Faltan dólares, los mercados en peligro por la escasa liquidez, arde Asia Central por la debilidad de Rusia y finalmente nos preguntamos si siempre son negativos los Stock Based Compensations, qué empresas los gestionan mejor y cómo cada una de ellas trabaja en el mercado. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Empezamos. ¡Qué buen día hace hoy, señores! ¡Qué buen día hace hoy! ¡Qué pena! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Se acaba ya el verano, se acaba el verano, pero estamos aquí. Veo oscuros nubarrones en el firmamento, pero que los quiten lo bailado. No, porque hace buen tiempo, pero en cuanto abres un periódico económico, se te cogen las tortitas un poco, no sé cómo decirte. No abras, no abras periódicos económicos, eh. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos aquí los de siempre, menos Raúl, que está perdido en un monte, pero ya volverá. Está aquí José, José, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Todo en orden. Me gusta, porque te has hecho la pregunta y te has respondido a ti mismo. Como siempre. Como debe ser. Tan rápido que me contesto a mí. Si no te aburres, siempre puedes charlar contigo mismo. La pregunta es si hay algo más argentino que eso. Exactamente. Yo digo no. O como dijo Agel, responder con otra pregunta. O pues eso es gallego, ¿no? No tengo entendido. Cipres, tú. Ah, de razón eso dijo. También, también, también. Bueno, después tenemos que hablar, José, de las stock-based compensations. Dale, vamos a hacer ahí un pequeño repasito. Que era, a mí esto me toca de cerca, así que tengo opiniones fuertes. Ah, bueno. I have a strong opinion. Sí, lo mismo pensaba cuando estaba haciendo el tema, que probablemente vos tengas ahí que ver con la cuestión. Así que nos vas a poder dar tu opinión de primera mano. No soy el único aquí, ¿eh? Tampoco. Si hay otro, no lo sé. Bueno, señores. Tenemos actualidad de calidad. La C, la gente, la gente, nos llegan preguntas, ¿no? De la C a qué viene en la actualidad. ¿Es artístico? ¿Es artístico o es por la calidad? ¿Es por la cantidad de actualidad? Nadie lo sabe. Hay preguntas, pero no tienen respuesta. El arte no tiene, no necesita explicación. El arte no necesita explicación. Claro. Si no, acabamos con el arte soviético. Vamos allá. ¿Es eso lo dicen los malos artistas? Sí. El arte no requiere explicación. Vale, entonces. Oye, he visto que le has dado like a un tuit de Ferrer Dalmao, de la Fundación Ferrer Dalmao, Capi. Me encantan esos cuadros. Esos cuadros sí que son bonitos. Comenta Alex Actuar que aprovechad que Raúl no está a meter Coca-Cola en la cartera de momento. Es verdad. Podemos hacerle eso. ¿Te imaginas qué bueno será el tuit de ahí? No solo... ¿El qué? La acción de Coca-Cola. Hice un comentario y el propio Ferrer Dalmao dio un like a mi comentario. Amigo. ¿Sabes? Amigo. Que respeto a alguien. Son tremendos esos cuadros. A mí me encantan. ¿Veis mi pantalla bien? Sí, yo sí. Perfecto. Se ve, sí. 11 de septiembre. Actualidad. Pero hay un fallo. Ya lo vi. Es 18. Es 18 hoy. Me estaba yo preguntando... Cuando he visto la presentación de esta mañana he dicho, ¿se referirá que es del 11 al 18? No, no. Es 18. Es la actualidad de esta semana. Me he olvidado. Me he olvidado de poner el 18. No, pero está solo el principio. Es desde el 11. Hoy es la actualidad desde el 11. ¿Vale? Que a la gente le quede clarinete. Más valenticos bajos que sustos en los mercados. Resaca. Hay una cosa que te va a encantar, Cipres. Te voy a enseñar una expresión en japonés. ¿Vale? Tú sabes cómo se dice resaca en japonés. Te va a encantar esto. No. Futsukaiyoen. ¿Y sabes qué significa literalmente? Pagar dos veces. Porque ayer pagaste con dinero y hoy pagas con salud. ¿A qué es bonito? Muy bonito, muy bonito. Muy bueno. Miri Sander. Bueno. Dime un poco. Pues eso. Resaca porque, a ver, el mercado se hizo la ilusión de que la inflación era cosa de cuatro días y que ya iba a bajar en picado. Y, bueno, el martes vimos que no. Entonces, la castaña fue de consideración. Es la inflación temporal. Sí, bueno, el transitori, pues cada vez es menos transitori y más largoplaci. Está consolidado, ¿sabes? Está consolidado. Joder, me río por no llorar. Qué pena. Qué pena. Está consolidándose. Entonces, pues hubo un susto fuerte y ha cambiado bastante la visión general de mercado. Se está autorregulando. Entonces, dale ahí primero. Lo doy, lo doy. ¿Qué pasa? Uy, esa flechita que fea. Claro, claro. El plan era, lo ha cumplido bastante bien, empezar la semana subiendo y luego bajar, pero no tanto. O sea, ha bajado demasiado. Entonces, al bajar tanto, cambia el sesgo que tenía el gráfico, que tiene el enfoque técnico y entramos en un sesgo más bajista del que teníamos antes porque ha roto ese canal, ese soporte de la canal alcista que tenía y, bueno, aunque es posible que, como hay mucha sobrecompra, tenemos que ha bajado, o sea, es que bajó como, si no recuerdo, un 4 o un 5% el Nasdaq el martes. Pues, a ver, la siguiente ha sigo bajando, pues es de esperar que igual, pues, un lunes o martes veamos algún rebote, ¿no? Pero, en principio, el sesgo sería bajista y veremos dónde acaba esto. Veremos dónde acaba. Porque hay muy poca gente con ansias de comprar en estos momentos. Es así. Esa flechita que nos indica en ese... Esto es el oro, porque, claro, el oro está en una posición en la que podía construir un rebote a la lanza y ha fracasado vilmente, como viene siendo habitual. Ha fracasado, ¿verdad? Oronen no pudo y perdió soportes y también entra en un sesgo bajista que, como veremos a continuación, pues, los hedge funds están reduciendo la exposición al oro. Y pongo esa flechita porque, y esto es intuición mía, es, digamos, o sea, es la arqueología de mercado. Esa figurita, ese punto, podría ser el punto en el que estamos ahora traducido a los años 2007-2008. Es decir, esa montañita que se ve ahí... O sea, mil dólares más caros, pero mismo comportamiento en cuanto a la forma, sí, correcto. Sí. La manifestación es lo que tiene, claro. Claro, como si esta subida de aquí fuese la equivalente a la que hizo en el año 2007 en esta parte de aquí, ¿no? Porque si te digas también en ese momento que pongo la flechita, perdió el soporte. Luego vino una bajada que ahora es... O sea, la pinta que tiene el gráfico es muy bajista. La debería bajar perfectamente igual a un 15 o un 20%. Puede ser que baje. Pero, dale otro clic. ¿Ves? Ahí te marcaba la zona a la que me refiero, ¿no? Esto sería el equivalente a lo que ha hecho ahora últimamente desde 2022. Bueno. ¿Qué pasa? Que después de esto, en la medida en que el dólar está carísimo, en la medida en la que los inventarios están muy bajos, en la medida en que se dan muchas condiciones para que... Los inventarios de las factorías y de los distribuidores, no de oro. Entiendo. También. En el London Metal Exchange, los inventarios de oro y de plata están muy bajitos. Porque, bueno, acuérdate que hablamos con... Hablamos con Dragón. Sí, sí, de hecho. Claro que el spot en China ya son como 40 dólares más que en Londres. Entonces, pues, seguro que se está largando oro de aquí para allá. Bueno, total. Además, hay otro tema ahí que hablábamos el otro día, que es que el oro está ya tan bajo que la rentabilidad por onza que están teniendo las mineras es muy, muy baja. Eso es, José. Con lo cual, si bien todavía no he escuchado que se recorte producción, la verdad que no alienta... Este precio del oro no alienta para nada a que haya exploración. Exacto. No cierran los costos actuales operativos en relación al valor del oro, no cierran. Claro, porque las mineras están pagando un coste energético muy alto en estos momentos. Claro, hay una gran cantidad... Sí, es interesante mirar los reportes del último trimestre de las mineras y ver el costo de producción, incluso de las grandes, y es un costo de producción bastante alto. Con lo cual, todo el riesgo que implica una operación de minería, a veces en jurisdicciones complicadas, en relación al precio que tiene hoy el oro, no vale la pena. O sea, parece que no. O sea, que se puede estrangular un poco la oferta también. O sea, que... Sí. Yo creo que va a terminar pasando eso. Dale, dale click, Wayne. Esto es lo que yo creo que podemos ver. Vale, que es una cosa que es plausible que termine sucediendo en base a todas las circunstancias que tenemos en estos momentos. Bueno, vos lo pensás... Dale, dale, José. Que vos lo pensás en relación también a la fortaleza del oro, que ya es del oro del dólar, que ya es demasiado... Está como demasiado fortalecido, entonces pensás que puede tener un piso. Creo que... Sí, hay muchos factores. No sé si tienen del todo que ver, pero claramente van de la mano el hecho de la fortaleza del dólar, la baja del oro y lo que hablaba yo en relación a la eventual caída de oferta del oro. Exacto, exacto. Bueno, está todo relacionado. Pero otra de las cosas que hablábamos con Dani el otro día es precisamente cómo se han comportado relativamente mal el oro y la plata teniendo en cuenta el entorno superinflacionario y de impresión de dinero absolutamente descabellada. Es que puede ser que con retraso empiece a hacerse valer ese valor refugio del oro. Claro, es eso. Porque sobre todo, además, tienes que entender una cosa que es el hecho de que China, Rusia, India, Irán, Turquía dejen de comerciar entre ellos en oro... Ay, perdón, en oro. En dólares, en algún punto del futuro va a generar un exceso o un aumento de dólares en circulación porque no tendrán dónde ir. Es decir, los chinos ya no los necesitarán para comprar petróleo ruso ni gas de Irán. Entonces, esos dólares se los quitarán de encima. Cuando eso pase, el valor del dólar y el del euro que están muy vinculados el otro con el otro frente a estos metales debería de crecer. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el precio del oro subir. Dale, Clay Cuen. Veo una pregunta en el chat que nos pregunta Majestic. ¿Qué instrumento es mejor para comprar oro sin entrar en comprar mineras? Antes que responderte o que te respondamos, creo que lo mejor que puedes hacer, Majestic, es A, meterte en el Discord y preguntar en el canal de Dragón Oro Plata o directamente meterse en su canal y preguntar. De todas formas, anda que no hay programas que hemos hecho sobre cómo tratar con el oro. Yo te anticipo que si hablas con Dani te dirá que si no lo tocas no es tuyo. Así que... Correcto. Sí, bueno, pero hicimos precisamente con Dragón Oro Plata hicimos un canal de inversión en oro físico y no físico y fue un programa como de hora y media hablando de todo esto. Así que, sin duda, llevamos un sitio para empezar. En los inicios donde explica varios modos de invertir en oro. Sí, varias formas. Y luego en el Discord también es que es el mejor experto, pero te voy a decir eso, que si no lo tocas no es tuyo. No es tuyo. Le doy. Dale. Alguien ha puesto una batidora o algo por el fondo. Ahí está. Gracias. Vamos allá. Boom. ¿Era el matecito o qué era? Era el matecito. Era un triturador de matecito. ¿El triturador de mate? Vale, a ver. Este gráfico de Etch. No, no. COT, Large Speculators, Net Longsing. Sí, a ver. Este lo que viene a decir es los hedge funds que han estado históricamente, bueno, desde el año 2010, si veis, bastante largos en oro. Estas últimas bajadas les han asustado bastante y están reduciendo sus posiciones largas. Hablamos de hedge funds, ¿vale? No de institucionales y demás. Estos son solo hedge funds que, como sabéis, son muy rápidos reaccionando a subidas, bajadas y posicionándose. Entonces, estas bajadas, como digo, a nivel técnico son muy feas porque denotan una debilidad que en el corto plazo debería arrastrar el precio hacia abajo, ¿vale? Yo, por mi parte, tengo dudas de hasta dónde puede llegar porque tengo mucho miedo a que el dólar empiece a bajar más pronto de lo que parece por algún motivo porque es que está muy exageradamente caro, ¿vale? De hecho, luego veréis un gráfico. Dale, dale, Wayne, a ver si es el siguiente, que no sea. Aquí están los mercados oscuros, hombre, hombre, gracias. Ah, los mercados oscuros, luego empezamos con el dólar que está puesto. A ver, comportamiento bastante neurótico en los mercados oscuros. Dale ahí, dale, Wayne. Sí. Fijaos. Uy, qué feo. Esto es neurosis, ¿vale? Sí, neurosis. El miércoles, el martes, miércoles entró mucho dinero, porque han entrado muy fuerte, pero ya a final de semana que incluso no ha habido unas bajadas especialmente duras la jueves y viernes, fueron días malos, pero tampoco fueron terribles, pues hubo bastante descarga. Seguimos en niveles altos de compras, hay más compra que venta aún, pero esta reacción tan acusada pues no tiene muy buena pinta, la verdad. Los mercados oscuros dan una señal así intermedia. Dale. Repasita Europa, récord histórico de salida de dinero de acciones europeas, no creo que sorprenda a nadie, estamos en el epicentro. Cuando dice... Pero a nivel de crisis 2008-2009. Más, más. Si no entiendo mal, claro, sí, más bajo, más salida todavía. Sí, más salida que durante esa crisis porque, bueno, es que, a ver, sinceramente, es que durante esa crisis las fábricas de BASF o las productoras de aluminio no tuvieron que cerrar, ¿vale? Sí. Era un problema financiero. Ahora estamos hablando de que la economía real está saltando por los aires. Como es una cosa muy paulatina, no es como Lehman, que fue muy espectacular y que de golpe gripó todo el sistema financiero, como es algo más paulatino, pues es eso de la rana en la cuba de agua hirviendo, ¿no? Que si la vas calentando poco a poco la llevas a hervir y no se da cuenta, pero en cambio si la tiras a una cuba con agua hirviendo pues sí que saltes y se salva, ¿no? Pues está pasando un poco eso. Como es paulatino, no lo estamos notando aún, pero vamos a notarlo y el mercado que des cuenta es que estamos en el epicentro de la crisis económica global que se avecina, ¿vale? O sea, somos el ground zero, el epicentro del terremoto que vamos a vivir, debería empezar en Europa. Entonces, bueno, pues normal que la gente se salga, pero también cuidado porque empieza a haber oportunidades, empieza a haber empresas small caps a precios muy interesantes en las cuales hay que seguir porque en el futuro cuando Europa consiga estabilizar su situación dentro de unos meses o lo que sea, esas empresas pueden ser muy interesantes, pero va a llevar... Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa... Claro, hombre, claro. ¿En qué momento volver a comprar algo expuesto a la economía europea? Sí. Sí, es... Claro, es que el que tenga esa respuesta pues hará mucho dinero. Sí, sí, ¿cuál es el piso? Ese es el tema. ¿Cuál es el piso? Exacto. A ver, yo creo que aún falta ver bastante dolor. Es decir, falta... Yo opino igual. Sí, faltan ver líos políticos, líos en la calle... O sea, que no veo dónde ves una buena imagen, una buena señal de que esto está yendo mejor. No, es que no es que falte más dolor, es que no ha empezado el dolor. Es muy distinto. Claro, totalmente. Es que justamente... Podrías decir eso, podrías decir falta más dolor, porque en noviembre ya habrá dolor, pero ahora no hay nada. Ahora es todo viva la vida y qué veranito hemos tenido y las terrazas bastante llenas aún. Sí, es verdad. Sí, cuando empiece la espiral de caída de actividad económica, ahí es donde se va a ver el problema en serio, porque en la medida que cierra una fábrica, es toda la maquinaria de la economía que se va frenando. Ahí es donde se va a ver el problema. Es muy interesante el posicionamiento que ha tenido Michael Harnett esta semana explicando cuándo pasaría a ser alcista en la bolsa americana, porque uno de los puntos era que el paro semanal aumentase en más de 350.000 personas en Estados Unidos. ¿Semanal? Sí, bueno, es como hacen los reports ahí, ¿no? Pero, sí, sí, ver aumentos del paro importante, hasta que no se ven aumentos del paro importantes que indiquen que la economía está gripándose y que la FED va a cambiar la política de tipos y demás, pues no ponerse largo aún en bolsa americana, no hablemos de la europea. Entonces, dale, dale, Wayne. Terminamos con China en la intro. Este gráfico lo que nos muestra es el nivel de inversión de empresas públicas y el nivel de inversión de empresas privadas, las públicas en la línea azul y las privadas en la rayita de puntitos, ¿vale? El autor es Jeffrey Snyder, que la semana pasada hablé de él, que no me sé el nombre y tiene un montón de información súper interesante. Entonces, como podéis ver, las públicas ya han empezado un proceso de expansión, de expansión de crédito, de invertir, keynesianismo, pero las privadas no lo están siguiendo, las privadas no lo ven nada claro y, claro, los parones del COVID, los problemas con Estados Unidos y demás, pues no están reaccionando aún. No hay ningún tipo de optimismo con la economía china, o sea, no, la mayoría de expertos lo ven bastante negro. Negro, a ver, creciendo, pero creciendo poco en relación a lo que es habitual, a lo que venía siendo habitual para China y, claro, un puntito menos de crecimiento en China no se nota mucho porque repercute en todo el planeta, o sea, tiene un tamaño de economía tan gigantesco ya que cualquier variación pues tiene un impacto importante, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, la situación de aumento en China, el sector público está reaccionando, está empezando a inyectar dinero en la economía, pero el privado no lo está siguiendo, ¿vale? Tendremos que seguirlo los próximos meses a ver cómo va. dale ahí. Dale. Entonces, la noticia de la semana ha sido esta. El mercado, la subida de la inflación en Estados Unidos ha sido pequeña, ha subido un 0,1%, luego lo vemos. Es una pequeña subida, pero, claro, una pequeña subida desde unos niveles muy altos y cuando el mercado contaba que estaría bajando. Entonces, pues, hubo pánico o fue un susto, fue un susto, digamos, es un real, el mercado tuvo que reajustarse y lo hizo muy rápidamente y descontó, pues, pues un montón, porque, claro, esto significa que la ilusión de que la FET iba a empezar a recortar tipos relativamente pronto, hay que decir, mes de noviembre o algo así, ¿no? Pues eso se desvanece y entramos en una, en un futuro en el cual, pues, no sé, perfectamente durante todo 2023 tenemos tipos de interés por encima del 3,5% o el 4% incluso. Lo de hard landing en este caso suena muy mal, muy mal. Sí, sí, suena bastante hard landing, sí, fears of hard landing, exacto, exacto. Hay miedo a un aterrizaje forzoso, ¿no?, en la economía y el problema es que muchos expertos dicen que es que la FET para controlar una inflación como la que hay ahora necesita gripar la economía, o sea, no es evitable, si no gripan la economía, si no se produce un parón económico importante, es imposible volver a niveles de inflación como los anteriores, como los que teníamos pues, eso hace un par o tres de años. Dale, Dale, Wayne. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis en el gráfico lo que pasó a las dos y media de la tarde cuando salió la noticia. Esta tremenda vela roja del SP contra... Vaya velote, vaya velote, cipres, qué miedo. Velote, brutal, en una hora se hundió. Dale, dale un clic. Puesto ahí, por si la gente no lo ve, les pongo la explicación. La explicación. Y el cambio del bono pues reaccionó con fuertes altas en su rentabilidad. O sea, venta de bonos. Sube la rentabilidad porque la gente no quiere bonos al 3,5, los quiere al 4, desvendo. Me los quito de encima y ya los compré cuando me den el 4% de rentabilidad. De momento, al precio al que estaban pues no interesaban y hubo fuerte venta de bonos aumentando su rentabilidad y fuerte venta de bolsa porque evidentemente si los bonos aspiras a que te den como un 4% de rentabilidad anual, el SP500 no te puede dar el 1,67 o 1,8 en dividendos. Entonces, ahí habrá, claro, ahí habrá que hacer un ajuste y puede ser bastante doloroso. Dale, Wayne, por fa. Aquí tenemos los datos. Para ubicarnos, el IPC subyacente es lo que se considera inflación dura, es decir, inflación que cuesta mucho que tire para atrás. ¿Vale? No es como la energía, por decir algo, el petróleo pues sí que puede tener una subida fuerte y luego baja y al cabo de unos meses puede estar bastante por debajo. No, son precios que una vez suben cuesta mucho echarlos para atrás, a los alquileres, por ejemplo, cosas así. Bueno, es que de hecho los alquileres la propia palabra subyacente te indica que es interna y, por decirlo así, sistémica. Sí, exacto. Es inflación sistémica de la que se va, digamos, a quedar. ¿Qué pasa? Pues que si os fijáis la subida mensual del IPC subyacente es muy fuerte, es un 0,6%. Eso, anualizado, es más de, es casi un 7 y pico por ciento anualizado. Es muchísimo una subida de 0,6 en el subyacente. En cambio, en el IPC normal la subida no es tan acuciada, no es tan importante porque, bueno, entre otras cosas, la energía, materias primas, han descontado bastante, han bajado de precio, entonces eso ha mitigado la subida del IPC. Pero aún ya así, el mercado esperaba una bajada y no ha sido así. Y entonces, lo que te está transmitiendo el IPC subyacente es, esto es una inflación de verdad, es una inflación que vamos a tener aquí para largo plazo, y va a haber que tomar muchas medidas para corregirla. ¿Vale? Entonces, dale, dale Wayne. El miércoles salieron los datos del mercado hipotecario y la hipoteca en Estados Unidos ya está al 6%. ¿Vale? Yo, hubo un comentario de Orar Tu Freedom en el Discord de Momentum que me hizo mucha gracia, pero es verdad, o sea, con hipotecas al 6% en España, la gente no haría hipotecas ni la caseta del perro. No. No, no, no. ¿Puede tener el Banco Central Europeo que llegara a esos niveles? A ver, por inflación la tenemos, tenemos tanta inflación como América o más, o sea, que no, veremos si se puede evitar. También tenemos un nivel de apalancamiento muy grande en Europa, pero bueno, la cuestión es que estamos ya en niveles de coste de la hipoteca al nivel de prácticamente la crisis subprime con las soledades de tipos que hubo en Estados Unidos en esa época que fueron los que frenaron el mercado y terminaron haciendo explotar la burbuja. Al mismo tiempo, como pone debajo, ha habido una reducción de seducitud de hipotecas semanal, una bajada del 1%, es importante, es una bajada fuerte para ser este es un indicador semanal comparado una semana con la anterior. Entonces, el mercado morir se está frenando, obviamente, tengamos en cuenta que pasar del 3% al que podían estar a principios de año al 6% supone en coste un aumento gigantesco, o sea, no diría el doble, pero es un aumento de costes muy grande. Entonces, es normal que la gente, aparte que la gente tiene miedo y que, claro, tú vas al banco y con lo que tú ganas no se te puede conceder una hipoteca al mismo tamaño porque te consume mucha más parte de tus ingresos. Entonces, bueno, a nivel del mercado y que el mercado inmobiliario el problema que tiene es que cuando se frena, pensad que, claro, genera muchísimo empleo, consume muchísimos recursos, genera muchísima economía real en el mercado inmobiliario. si se para, frena, pues el castigo es muy importante, o sea, no es como otros sectores cuyo impacto pues no es tan grande en la economía real. Entonces, aquí se está gestando un problema importante en Estados Unidos. Oye, si queréis comentar cualquier cosa, ¿me cortáis, José? sí, aquí estamos. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, pero cualquier cosa ya sabéis que, dale. A ver, el soft landing son los padres, eso lo primero. Así que el soft landing son los padres. Eso, eso te lo claro. Y sea una subida de tipos gorda porque al final llega a un, que cuanto más tarden va a ser peor. Es decir, llega a un punto en el que una vez asumen que no hay soft landing es en plan mejor que no, es pronto, ¿sabes? Que seguir así a golpecitos, golpecitos y al final el bofetón nos tiene que quedar igual, ¿sabes? Entonces, no descartaría que subieran un 1% de golpe o 0,75 o algo así y si pasa eso, claro, entramos en en una dinámica muy, muy distinta. Yo creo que aquí un 1% no, pero claro, si suben 75 puntos es que el problema es que en un mes van a tener que subir igual 50 más, ¿sabes? Hay rumores de 100. El problema no es que suben 6 puntos y ya está. No, Entonces, está la cosa muy fea y está la cosa a punto de caramelo, ¿eh? Claro, es que el problema, Capi, ¿sabes? Es que si bien ahora el consenso, empieza a haber un consenso de que los tipos en 3 irán por encima del 4%, ya hay gente que habla del 6%, o sea, el 4 es el, ¿sabes? Antes, el 4 es el antiguo 6, sí. Sí, exacto. Empieza a haber ya gente que habla del 6% y viendo el nivel de inflación que tenemos no es descartable, quiere decir, normalmente para revertirle el tipo de interés debería estar por encima de la tasa de inflación. Así que, bueno, total, este gráfico del índice dólar, ¿vale? Este es uno de los factores que está causando una auténtica desgracia económica a nivel global porque la deuda de muchos países está en dólares, las empresas están endeudadas muchos en dólares y cuanto el dólar se hace más caro y cuesta más conseguirlo, pues es obvio que eso causa muchos problemas. Entonces, dale, dale, Wayne. Aparte, uno de los problemas es que muchos de los países que no tienen una moneda propia fuerte, muchos de ellos es en desarrollo, cuando negocian entre ellos, negocian en dólares. Entonces, ahora mismo es un fregado porque si ya dependen bastante del comercio con otros países de su entorno, que suelen ser también países en... El hecho de que el dólar esté tan descabelladamente fuerte está creándoles unos problemas muy gordos ahora mismo. Exacto. Aquí en este gráfico que me ha encantado podéis ver cómo mientras que el dólar de estos momentos ha subido, las acciones han bajado, el yen japonés ha bajado, el oro ha bajado, bitcoin ha bajado, los bonos ha bajado. Todo, todo está reaccionando mal a esta subida del dólar porque cuando decíamos al principio del programa que faltan dólares es que es literalmente así. Ahora he hecho una pequeña investigación para que entendáis el motivo porque claro es muy contraintuitivo realmente, con todo lo que sea impreso de dólares ¿cómo es posible que tengamos falta de dólares? Pues la hay, hay falta de dólares y cuando hay falta de dólares ¿qué haces? Pues vendes lo que tienes, lo que tienes líquido, pues vendes el oro, vendes las acciones, vendes lo que sea porque tienes que pagar tu deuda y ahí está la clave, dale, dale ahí. Bueno. Las investigaciones de Cifre necesitamos una musiquilla para poner esta sección. He hecho unas investigaciones, ¿eh? Vamos a ver, veo muchos gráficos pero estoy más confundido que antes de verlos. Deuda pública de Estados Unidos 2019-2022 que ha crecido siete pedazos de billones. Españoles, ¿eh? Esto es españoles. Sí, sí, españoles, obvio. Lo he hecho en el billón de españoles. Siete billones en Estados Unidos es un Snapchat, o sea, es cualquier empresa de mierda en Silicon Valley, ¿sabes? Si son billones americanos, un chat de mierda con pegatinas. Se lo funden en una churrascada, ¿eh, José? Claro, claro, no, no, esto son billones, billones, sí, 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 sí. Bueno, veo que el segundo gráfico es el PIB de Estados Unidos que ha pasado de 21 a 23 billones. Alarmante. Si comparas las dos cifras, ¿verdad? Y luego, el tercer gráfico es deuda privada. Entonces, con estos gráficos, esto me cuenta una historia, pero prefiero que me la cuentes tú, Ciprés. Mira, la historia es la siguiente. M2, que es el nivel de masa monetaria en Estados Unidos, que es el nivel de impresión de dinero, vemos que ha aumentado en 6.5 billones. Vemos el saltito que ha pegado con el COVID. Con el COVID. Es brutal, o sea, es una cantidad de dinero extra brutal, ¿vale? Pero, la deuda pública americana ha aumentado en 7 billones. La deuda privada ha aumentado en 3 billones. Y el PIB apenas ha aumentado en 2. Entonces, lo que nos está diciendo esto es, muy bien, se ha impreso mucho dólar, pero es que se ha impreso aún más, se ha generado aún más deuda, ¿vale? Y la deuda es en dólares y hay que devolverla en dólares. Si tenemos más deuda, pero hay menos dólares en circulación en proporción a la deuda, para pagar esa deuda, el dólar, evidentemente, se encarece. ¿Por qué? Tenemos que buscar dólares debajo de las piedras, tenemos que vender bitcoins, tenemos que vender oro, tenemos que vender cualquier cosa para pagar esa deuda. Entonces... Y a pesar de todo eso, faltan algunos materiales. Cuando se supone que si hubiera habido financiamiento barato para inversión, deberían sobrar oferta, por ejemplo, de petróleo y no es precisamente lo que está pasando. No, no, no. Claro, es que el entramado económico mundial es muy complejo. Esto tampoco es la explicación aquí de todo, ¿no? Pero es una cosa que ellos lo leí, me pareció interesante y me fui a esta web que es Trading Economics que es una pasada porque tienes estadísticas de cualquier cosa prácticamente. Y estuve toqueteando y comprobando y fijaos una cosa muy interesante. En el gráfico de deuda pública 2019-2022, ¿qué he puesto? ¿qué es? se ve la deuda, la deuda pública desde antes del año 2000. Durante post-crisis subprime hubo un aumento importante de deuda pública que pasó del 60% del PIB americano al 100%. Y eso compensó la bajada de deuda de la parte privada que pasó del 220 al 200. pero que si os fijáis claro es mucho más grande o sea es una bajada del 10% de una cosa que vale el doble la otra ha subido un 40% pero vale mitad al final lo uno por lo otro más o menos como que se viene a compensar la deuda o sea el sector público empezó a generar la deuda que no generaba el sector privado que intentó mejorar sus balances ¿no? Bueno dale ahora dale ahora a pasar transparencia entonces además de lo que hemos comentado tenemos una inflación del 8,3% que si el 8,3% de 23 billones pues billones pues viene a ser un aumento o sea significa que hay 1,7 billones de capacidad económica que desaparecen ¿vale? es decir ahora para comprar tú necesitas 1,7 billones más de dólares ¿me explico? si ahora tú quieres ya comprar o sea para hacer el mismo PIB que año pasado con esta inflación necesitamos más dólares porque todo vale más todo vale más claro el crecimiento del PIB para colmo o es cero he puesto menos 0,6 pero bueno por ahí va o es menos 0,6 o cero o algo así y después y después tenemos la perra gorda la perra gorda y es que la deuda global la deuda global ha pasado de 270 billones a casi 300 billones ¿vale? y de esa deuda y de esa deuda en torno al 60% claro en torno al 60% es deuda en dólares entonces significa que este aumento de deuda han sido en dólares de unos 15,8 billones mientras que nos acordamos la Fed apenas ha impreso 6,5 billones más de dólares entonces aquí tenemos el estrés que está drenando de dólares el mercado y entonces lo que está pasando y luego lo veremos con Bank of America es una noticia que ha salido en Business Insider es que el nivel de trasiego en el mercado es muy inferior y eso provoca que puede haber bueno pues lo que vimos el martes de golpe por razo el Nasdaq te baja un 5% porque es que hay muy poco dinero en el mercado tanto comprando como vendiendo no es que solo no es que solo esté para vender pero tampoco o sea la cuestión es esa que ha bajado muchísimo la liquidez dale Wayne hay Katy claro y entonces aquí es donde entra Casey Wood Casey Wood el martes miércoles hizo la mayor entrada de dinero de sus fondos ARK en bolsa ¿vale? entró muy fuerte en bolsa entró muy fuerte en bolsa porque Casey está diciendo que ella lo que ve es deflación es decir está detectando en varios indicadores que ahí empiezan a haber bajadas de precios la que veía también el barril en 20 dólares esa misma Casey esa misma Casey lo que pasa es que ahora es más verosímil lo que está diciendo mira dale dale Wayne fijaos en esto Elon Musk dijo el día 10 que una subida de tipos de interés de la FED podía crear deflación ¿vale? Casey contestó a ese tweet dando ejemplo de muchas cosas que están bajando ya o sea que han tenido fuertes bajadas de precio desde inicios de año madera cobre petróleo hierro en fin da toda una serie de puntos otro usuario pregunta ¿qué debería hacer la FED? y Elon contesta bajar los tipos de interés un 0,25% bien yo creo que tiene razón Elon en el sentido de que los tipos de interés bajó muy bien a Tesla seguro que no tiene que ver con lo que dice Elon Musk claro no tiene que ver que son pequeñas casualidades son casualidades muy buen señalamiento son casualidades Capri no no totalmente tanto a Casey como a Elon les interesan tipos de interés bajos pero lo que dicen es verosímil es decir lo que te está diciendo es si quieres mantener bien la economía es necesario bajar los tipos ¿por qué? porque la economía se está frenando eso es verdad y se va a frenar más eso es verdad ahora bien la FED no está no está teniendo en cuenta la economía o solamente la economía la FED está peleando contra la inflación que es otra es otra es otro animal ¿sabes? es otro problema y el que están tratando de solucionar rápidamente es el de la inflación y por eso es muy poco probable que veamos esta bajada que pide Elon ¿vale? pero dale dale un par de veces enseñaré aquí los comentarios de Elon Musk dale como bajando 0.25 sus respuestas sí se ha salido el capi se nos ha caído desde esa entrada no puedo dar a ver no puedo darle entrada sin salir de aquí un segundo escondo las vergüenzas tranquilo vamos allá no hay problema ¿qué es el receso? hola capi cosas del directo bienvenido venga ya estamos vale y esta es la noticia un artículo que podéis encontrar en internet Business Insider Liquidity os saldrá en el cual Bank of America explica que hay un riesgo real de ver en la bolsa un choque sistémico equiparable o peor a la crisis del 2007 ¿vale? y este choque este colapso vendría de la falta de liquidez en el mercado lo que hemos dicho de la falta de dólares lo que te está diciendo curioso ¿verdad? teniendo en cuenta eso lo que acabas de decir tenemos más dólares que nunca hemos conseguido que sea una crisis de liquidez pero hemos hemos aumentado brutalmente la deuda claro por lo tanto sí necesitas más dólares de los que has impreso incluso ¿sabéis que os he dicho muchas veces quién cojones quiere deuda de España al 1% o al 2% lo he dicho muchas veces aquí en el programa es que no la quiere nadie vale pero es que la deuda americana tampoco la quiere nadie a este precio y eso es lo que está diciendo Bank of America que puede haber momentos de que no haya oferta y eso provoque un vacío y un crash o sea que de golpe pues la deuda americana se vaya al 20% en plan evergrande ¿me explico? no haya demanda dices exacto perdón perdón Acapi sí en un momento dado no haya demanda porque no hay dólares no hay interés en la demanda en la deuda americana en la deuda europea en lo que sea y que tengamos una especie de vergrande en plan hostia esta constructora china que parece que va a hacer default con tal se le ha disparado se le ha hundido el bono y ahora tiene que pagar pues eso podemos ver algo parecido con la deuda americana ¿vale? ¿qué pasa? estas son cosas que por decir de alguna manera los típicos frikis de internet agoreros pues llevan mucho tiempo diciendo que íbamos a ver cosas así el problema es que esto lo dice Bank of America y lo publica Business Insider esto es lo que sí que no son cuatro tonos de internet intentas decirme claro claro que no que a ver que en internet sabéis que hay gente que es muy buena y que dice o sea que con Michael Burry que dice cosas que son apocalípticas pero claro esto ya no es ni siquiera un Michael Burry esto ya es Bank of America avisando de que hay una falta de liquidez tremenda en los mercados financieros esta falta de liquidez solo se puede resolver con la FED imprimiendo un montón de dólares vale si no se produce eso el proceso de drenaje de liquidez va a persistir en el tiempo y se puede dar esta amenaza que comentaban con América vale todo esto estamos en un momento en el cual se le puede echar la culpa a Putin de que pase ¿no? sí pero va a dar igual no está bien pero es como que si en algún momento esto iba a pasar ya se sabe esto ya hace hace mucho tiempo que se sabe que podía llegar a pasar estamos en un momento en el que pueden hacer ese giro ese ajuste y es como que les viene el anillo todavía es culpa de Putin la culpa de la inflación y de este ajuste va a ser de Putin exacto sí sí pues también muy buen apunte José ahora es un momento el del gran reset ¿no? que voy a escuchar tantas veces en el que puede convenir hacer un un trueque culpar a Putin o a los extraterrestres y hacer limpieza de balance ¿no? no lo sé la cuestión es que es una amenaza real es un problema que lo podéis ver en la cotización de muchas materias primas como está el mercado drenándose de liquidez y y veremos como evoluciona vamos a seguirlo ¿vale? dale dale Wayne entonces a nivel de de economía de calle esto es un dato muy importante esto es un dato en línea con lo que dice Casey Wood que da la razón y es decir Walmart ya no es que esté eh intentando colocar producto con ofertas es que directamente está cancelando pedidos gigantescos de producto porque no tiene donde meterlo los inventarios a reventar y entiéndase que cancelar estos pedidos siempre supone un coste claro tiene un coste esto no no puedes coger a la fábrica en China que le has pedido medio millón de lo que sea y decirle no pues ya hay que entendizarla entonces están dispuestos de hacer eso claro pero hay una cosa que es la buena de Katie se olvidó de comentar Ciprés sí porque cuando dice bueno esto puede ser deflacionario sí puede ser deflacionario pero es que es deflacionario porque lo que te está indicando esto es que la recesión viene de camino entonces claro claro también habrá que preguntarse cómo funciona su fondo ARC en recesión está comprando claro está comprando acciones de acuerdo a que la economía vaya mal o sea eso es lo que dijo el otro día ¿ah sí? sí sí para ella las malas noticias de la economía son motivos para comprar bueno es verdad puede ser mucho puede terminar siendo mucho a ver lo que pasa es que claro esas empresas que ella lleva se mueven en una línea muy delgada porque los si hay mucha inflación suben los tipos y los tipos matan al growth pero si no hay inflación porque lo que tenemos es una red grande le va a ayudar mucho porque los tipos no suben al growth pero claro como hay una inflación bestia el problema es que el SP500 no hay sitio de crecer claro se va a ir a la mierda entonces si el SP500 tú te crees que todos los chicharros que compra esta señora van a aguantar se van a ir a la mierda da igual o más claro por eso digo me parece que cuando dice que compró pareciera que está es una compra más orientada pura y exclusivamente a un rebote de los activos y no de la economía real de las empresas que está comprando y aparte tengamos en cuenta que los fondos de ARK ahora mismo tienen un montón de posiciones que están en completo destrozo comparado con con ella después del COVID o sea que es que si se van al guano ahora estamos hablando de mucho mucho guano ella está anticipando que la FED se va a rajar tendremos algún tipo de evento que acojone a la FED y tenga que dar el pivotazo hemos estado hablando en el hilo de macro del Discord hace mucho tiempo que se está hablando esperando a ver cuando se pusiera ese giro en la política de la FED y ella está diciendo que esto está cerca a ver pero hay que ser serios también esta tía no hace cierta una pero como me ha hecho me ha parecido interesante porque lo hacía en cooperación con Elon Musk y porque realmente hay videos como esta que te indican que las empresas van a tener que bajar precios si quieren vender el producto no solo no lo pueden subir como indicaría la inflación sino que van a tener que hacer ofertas entonces sabes que en este momento decir sí claro todo indica que van a seguir subiendo hay mucho o sea de entrada por ejemplo como habréis visto ha habido renegociaciones salariales de la gente de los ferrocarriles de Estados Unidos se sube el salario un 14% todo esto es inflacionario ahora no es decir ahora esto mañana no claro que la inflación va a seguir habitando pero sí que es verdad que hay indicadores económicos que empiezan a dar señal de oye que los precios empiezan a aflojear mucho entonces creo que no para no dejarla de loca esta vez lo que dice tiene correcta coherencia otras veces no pero esta vez a mi modo de ver sí un poco sí dale dale Wayne porfa vale exactamente en línea con lo que decíamos por segundo mes consecutivo tampoco es que sea la gran cosa bajan los precios al productor en Estados Unidos tiene mucho que ver con la bajada de la gasolina obviamente tiene mucho que ver con la bajada de materias primas obviamente tiene mucho que ver con que los inventarios están hasta arriba y están bajando los pedidos también dale una vez le doy ves esos piquitos es lo que pasa cuando tienes una deflación en el sector manufacturero esos son el año 2000 y el año 2007 8 9 vale en esas épocas es cuando hay bajadas de precios y el daño que se hace a la economía es muy grande eso se produce cuando hay una economía gripada totalmente aparte de deflación crisis y gorda claro hubo recesión recesión claro entonces es lo que dice el CAP es decir lo que nos está indicando todo esto es que se acerca una recesión dura y claro pues hay ciertos precios que es que literalmente no tienen donde colocar en la revistica he puesto un gráfico lo hemos comentado hay un estrechamiento de los márgenes operacional operativos muy grande entre las empresas lo que dijimos que iba a pasar está pasando porque no son capaces de subir ya los precios porque la gente no tiene dinero claro entonces se están asfixiando a nivel de márgenes operativos eso va a repercutir a nivel de beneficios y cuando los beneficios caigan caerán las valoraciones pero un momento yo he oído en la tele a nuestros augustes políticos decir que que todo lo que está pasando es porque los empresarios se lo están llevando crudo no no creo que me han engañado me han engañado los políticos en la tele ciprés no los políticos nunca mienten bueno tú no has no estarías pintando figuritas y no no escuchaste no escuchaste bien no me quedó no me quedó claro no me quedó claro control de control de precios en España José no sé si lo has visto en los supermercados que entiendo que funcionan bárbaro funcionan bárbaro ¿verdad? sí tenemos tenemos un experto en eso al lado acá siempre que se hizo eso a la semana al lado te aparece otro producto con un un gramo más pero al precio más más caro y del siempre lo mismo no no es una locura no funciona acá creo que ya van diez no sé diez años habrán puesto ese tipo de cosas nunca funciona ¿cómo van a funcionar? en fin no me quiero calentar no sé en qué tipo de mente cabe que eso pueda funcionar pero bueno lo intentan otra vez dale dale Wayne me gusta esta portada el mundo en llamas geopolítica ya acabamos ya acabamos he puesto hay una serie de noticias que son cuatro o cinco pero están todas relacionadas así que las vamos a ir pasando rápido y hacemos un comentario general en vez del mundo en venta de Javier Blas es el mundo en llamas el mundo en llamas entiendo entiendo que van a ser noticias agradables que me van a me van a alegrar la tarde ¿no? o sea que todo va bien tampoco son tampoco son muy terribles pero a ver esto esto pasó hace un tiempo ¿no? esto no es de hoy lo de Alemania que se realiza la filial de la petrolera rusa Rosneft para garantizar el suministro eléctrico no perdón no era Rosneft era Gazprom lo que nació ahora han nacionalizado el petróleo las refinerías de petróleo correcto es muy inteligente robarle las refinerías a la empresa que te vende el petróleo es muy inteligente sí porque el petróleo no está habiendo tantas sanciones pero tiene más igual tiene un poquito más de lógica que lo otro porque si nacionalizas una una subsidiaria que lo único que hace es comercializar el gas no te va a aparecer más gas acá al menos supuestamente si nacionalizas una refinería podrás recibir petróleo y y la empresa claro y la empresa en todo caso la que va a refinar el petróleo no va a estar tomando las decisiones en relación al suministro sí acá tiene un poquito más de coherencia ¿no? tiene un poquito más eso es verdad pero también ¿os imagináis que los rusos y pres sí te escucho un poco armagedón ¿es que los rusos después de darle al voto nuclear del gas le dan al voto nuclear del oil? bueno podría ser a ver Rusia tiene como ¿os imagináis de oil en 200 230 como iría la economía mundial mal mal bueno 230 para nosotros para los amigos no cuidado con eso igual ojo ahí porque también la pregunta es si habría economía yo creo que la pregunta sería ¿habría economía algo que se pudiera llamar economía con el barril a 230? bueno pero ahí lo que contestaba Javier en relación a esos precios tan extremos es que le parece que antes empieza a destruir demanda antes claro pero eso es a lo que va no hay economía porque no hay demanda porque no hay nada claro exactamente sí exacto para Europa sería bastante catastrófico como dice el capi armagedónico armagedónico pero 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 lo que tenemos que tener en cuenta es Rusia ha especificado que tiene como objetivo dañar el poder del dólar y del euro Rusia ha dicho que son monedas tóxicas y por lo tanto tenemos que entender que es posible que se produzcan ataques de este tipo y la población debería tener en mente que eso puede pasar y que sería duro estamos minimizando mucho los peligros económicos que nos puede causar Rusia sigamos Nancy Pelosi visita Armenia mientras la paz con Azerbaiyán aguanta el Jaliabes se está montando en el flanco sur a los rusos ojo eso es eso es claro tú puedes hacer estas cosas pero Estados Unidos va a responder y está respondiendo creando problemas en todo el flanco sur ruso si le das otra vez creo que viene vale esto me ha encantado sí exacto Turquía pretende ser el primer país de la OTAN en unirse a China en unas SCOs o sea Shanghai Cooperation Organization un digamos un organismo de cooperación asiático económica económica sí pero claro en el cual están potencias como Rusia Irán China y otros países por el estilo es decir tiene lógica desde el punto de vista turco es decir no me estáis ayudando con mi moneda no me estáis ayudando con mi economía viene Chi está Rusia que me puede ayudar a estabilizar la moneda porque claro si simplemente gas Rusia y Turquía tienen una relación bipolar porque un día lees una noticia que parece que se están a tiros y al día siguiente lees una noticia que es completamente positiva la una para la otra es que es tal cual así también hizo como un doble juego con el tema de aceptar a Suecia y que a cambio le entreguen a kurdos siempre tiene como una posición ambivalente Turquía Turquía juega a remar para sí o sea lo bueno de Turquía es que nos enseña cómo actúa un país soberano que aún conserva al margen de los problemas económicos locales rema para sí mismo no se deja o sea si quieres que te haga un favor me lo vas a tener que pagar da igual que seas Estados Unidos que seas Rusia que seas China que seas quien sea no sé si vieron el video que aparece Erdogan de la mano agarrado del brazo de Putin caminando claro claro pero después dentro de 15 días estará con Biden y no hay problema siempre que tratando de remar para sí mismo entonces lo que está haciendo es bueno la economía me habéis dejado tirado pues esta gente me ofrecen cosas que me pueden interesar me voy con ellos esto también es para la Unión Europea también es un mensaje es decir a mí me habéis rechazado pero esto me acepta ¿vale? entonces bueno el mensaje de Turquía de hecho se habla mucho del gas a Europa y la realidad que a través del gasoducto que llega a través de Turquía no dejó nunca de fluir gas y de hecho está aumentando el volumen sí 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 ya te digo tienen tienen su jugada entonces en línea con lo de Armenia conflicto entre Tayikistán y Kirguistán se están matando unos a otros están en llamas ¿de acuerdo? le están abriendo el flanco sur a Rusia está muy bien tú puedes hacer tus tácticas tú puedes cerrar el Nord Stream 1 tú puedes hacer tu jugada los Estados Unidos y el Occidente pues te contestan con sus juguetes van a reaccionar obviamente sí claro entonces tu flanco sur empieza a estallar y empiezan a hacer es curioso ¿no? porque uno empieza a pensar que todas las revueltas que hubo en Kazakistán justo antes de la invasión de Ucrania empiezan a cobrar otro color ¿verdad? empiezan a tener otro aspecto yo creo que eso fue un pequeño como un fallo porque ahora le haría muchísimo más daño a Rusia o sea si hubiesen esperado realizar ese movimiento ahora sería mucho más complicado o precisamente pensaron en intentar hacerlo para evitar la invasión no os arriesguéis que tenéis lío en el flanco sur también simplemente no sabemos lo que pasará ni lo sabremos nunca ya cuando se declasifiquen los documentos quizás algún día pero empiezas a verse con otra óptica el hecho de que hubiera disturbios justo en esa zona en ese momento exacto entonces dale otra vez ya terminamos esta es la última noticia China ve el percal ve la situación y el jefe de policía bueno de las fuerzas del orden del estado dice ojo que hay mucho peligro de que haya una revolución de colores antes de la gran fiesta del partido comunista que empieza a haber empieza a haber peligro de que pueda ocurrir claro cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar pues China está viendo esto es un refrán por todo el tema del implante de pelo turco el moat el moat del transmite de pelo turco puto paque hay que ver hay que ver pues eso está viendo la situación en en Kirguistán en Armenia en Ucrania y dice a ver van a venir a por mí ya me han intentado lear en Taiwán así que vamos a ponernos serios en el control de la población o sea en plan hemos sido blandos que solo mirábamos menos mal con el COVID pero muy blandos claro muy blandos o sea solo ya les falta bueno lo controlan ya cuando van al baño ¿sabes? los pobres chinos pues vamos a ir a un punto más de presión y de control para ver si alguno está trabajando con oscuros planes para derribar al Partido Comunista bueno a ver tiene lógica es decir yo creo que hay un peligro real no me cabe duda de que Estados Unidos lo va a intentar veremos hasta qué punto tienen éxito pero China pero China no es Tayikistán no sé cómo decir claro no es Tayikistán y bueno es que el nivel de control social que hay en China es autentamente es distópico o sea es una cosa brutal que claro a nivel de ciudad no es terrible pero a nivel de estado y de poderte defender de operaciones de desestabilización pues es muy provechoso entonces veremos veremos si lo consiguen pero bueno el peligro está ahí y lo que nos indica esto es que se está gestando un liazo aquí en toda Asia Central de tres pares de narices así que bueno yo en principio la actualidad cerramos con Burri que sube al cielo de los inversores San Burri dejamos la actualidad con San Burri vamos a quitar esta pantalla por aquí importante todos los que estáis aquí veo que hay mucha gente que está aquí reunida con vosotros con nosotros y veo algo que me alarma y me preocupa que es la falta de likes por Dios bendito si estáis aquí con nosotros golpea ese botón de like estamos bajos podríamos estar mejor digámoslo así 158 personas viéndonos 48 likes esto me entristece después de esta pedazo de actualidad la C es de calidad que tengamos solo 48 likes me pone muy triste sí unas investigaciones las investigaciones hay que ponerle musiquita a esta nueva sección el Burri volando mercados oscuros después de semanas haciendo su retorno 48 likes nos reflejan yo creo que nos reflejan el trabajo de esta actualidad tú que nos escuchas si estás escuchando este programa y te interesa todo lo que está ocurriendo aquí suscríbete suscríbete ahora mismo con la que está cayendo y con la que va a caer es lo mejor que puedes hacer por ti y por los pocos dineros que hayas conseguido amasar la que está cayendo cada vez más difícil amasar buenos dineros hay que suscribirse para que te avise cuando sale una de Momentum una de Momentum está siendo muy popular esta sección este nuevo formato está siendo muy popular dice Gonzalo Lórez que si no ponemos que viene el lobo no mola se acercan nubarrones golondrinos o algo por el estilo no soy muy bueno yo en refranes el nubarrones golondrinos algo así oscuros oscuros nubarrones golondrinos bueno tenemos hoy otro tema porque yo asumo que ya os habéis suscrito todos como locos al canal así que no os lo tengo que decir más tengo una cosa muy importante que deciros antes de que pasemos al plato fuerte de hoy que es recordaros que el 8 de octubre estaremos en Avilés y el Futsukayoi del que hablábamos antes esa resaca japonesa a la japonesa va a ser algo el sake que tal en Avilés Capi imagino que bien imagino que bien bueno José ¿vienes a hablarnos hoy de stock-based compensation? si si quieres a yo creo que ¿cómo? que podemos que podemos empezar está el Capi dale está el Capi Capi el sake en Avilés ¿cómo se lleva? ¿el sake de qué? no me oye ¿el vino japonés o qué? el vino japonés sí el vino de arroz se ha quedado sin palabras de ofensa te tomas un vino te tomas un cava ¿sabes? o sea moderneces no, gracias muy moderneces es una bebida clásica de otra zona del mundo pero es clásica hombre tomar sake en Asturias ya te digo que de clásico tiene poco creo que pido un sake en Asturias y me sacan del bar a gorrazos madrileño de mierda fuera de aquí sí, bueno luego serías el típico que pide una sidra te la escancian y dejas el vaso encima de la mesa y te pones a hablar o a mirar el móvil y tal y 15 minutos después te lo tomas y cosas así eso lo he visto yo con mis ojitos es un detector de madriles bastante ¿eso ha pasado? sí, sí eso lo he visto muchas veces de hecho o sea o gente que va de Madrid en plan ah sí una sidra estuvimos toda la noche con una sidra una pareja y es en plan pero qué queréis arruinar al de la sidrería o sea te cobran dos euros y medio por una botella de sidra tío ¿sabes? tómate dos aunque sea para tirarla al suelo ¿sabes? que vienes con sueldo de Madrid y estás aquí no haciendo gasto son cosas duras yo he visto cosas durísimas esto es una de las dudas de dueño de bar José háblame de Stock Based Compensation tenemos cosas aquí buenas ahí estoy compartiendo estoy poniendo tu pantalla ahora mismo bárbaro bueno ahí obviamente de Capi en la medida que quieras ahí agregar corregir y comentar es bienvenido bueno esto dale bueno Stock Based Compensation es un tema que se habla mucho y se habla mucho creo que se habla mucho sin mirarlo muy en profundidad por momentos pero me parece que es bastante importante para para tenerlo en cuenta a la hora al menos para tener en cuenta cómo evaluar una empresa me parece que es algo que no que no debería no es muy complicado y no debería ¿tiene un impacto importante real a la hora de evaluar una empresa? y a largo plazo a largo plazo sí tiene tiene yo lo que terminé un poco llegando a la conclusión es de que si la empresa va mal a largo plazo te va a terminar influyendo mucho porque una empresa que va mal suponete que vos compras una empresa a lo largo de 5 años hace el stock el SBC hace eso y no pasa a ser rentable no solo que la acción va a bajar porque no fue rentable porque porque el mercado no la quiere sino que además te vas a terminar comiendo dilución de acciones por la emisión que se va haciendo vamos avanzando y lo vamos comentando me parece que es un tema que a ver cualquiera que analice una empresa lo tiene sobre todo me parece que esto se hace más bien en Estados Unidos es un tema que sí o sí por lo menos lo tenés que saber o sea no podés no saberlo y no tenerlo en cuenta y mirarlo lo que pasa que queda un poco oculto muchas veces José esto bueno es lo que es lo que vamos a ver ahora con la presentación es algo bastante en algún punto es bastante simple de entender no o sea no es una no es no es una ciencia es simple de entender y por algún motivo a veces te lo te lo ocultan ¿no? en qué consiste el meme sí me encantó me encantó voy a buscar alguna imagen que represente caballo de Troya caballo de Troya para los que nos están oyendo y no nos están escuchando o sea perdón no nos están viendo hay un caballo de Troya con unos SBC metidos dentro del caballo vamos como 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 unos señores romanos bueno griegos sí eso es y el inversor mirando arriba el hermoso el hermoso caballo Free Cash Flow eso es eso es bueno en qué consisten es la compensación la compensación en acciones de acciones es una forma en que las corporaciones usan acciones u opciones sobre acciones para recompensar a los empleados en lugar de efectivo a ver básicamente una empresa que tiene que pagar algo en vez de pagar con plata con efectivo con cash lo que hace es entregar acciones de la empresa a cambio de ese en lugar de ese efectivo o sea te paga con acciones cuál es la ventaja que no sale efectivo de la caja de la empresa la compensación tiene otra ventaja muy grande es que normalmente estas acciones son parte de tu compensación son parte de tu salario pero no se reciben de la misma manera que tu salario normalmente se divide en el tiempo se divide durante muchos años una de las razones por las que son tan populares en las empresas de tecnología es porque en las empresas de tecnología hay un burnout o sea la gente cambia de trabajo como de camisa brutal la gente cambia mucho de trabajo ¿qué ocurre? si a ti te están diciendo oye yo la mitad de tu sueldo te la voy a pagar en acciones pero es que no la recibes de una vez sino que la recibes a lo largo de los próximos años crea un incentivo para que la gente se quede en la misma empresa aparte hay muchos estudios que dicen que si la gente tiene acciones de una empresa trabajan mejor aunque sea por poca vergüenza o sea ya en plan como mira tengo aquí metido un dinero que me va a caer a lo largo de los próximos años voy a intentar que las cosas vayan bien claro claro pero tampoco son salarios de mierda en plan vamos a ser salarios muchas veces de 100k 200 por ejemplo Apple a la gente que trabaja en las tiendas no te sabría decir en España yo te puedo decir que en muchos países desde luego en Estados Unidos a lo mejor les da 3000 dólares al año de stock que no es ninguna barbaridad pero ya ahí está sabes un mes extra es importante es importante pero a lo mejor no le da o sea quiero decir a lo mejor es esto como funciona es que cada año te van dando más entonces imagínate que eres un vendemóviles de Apple y te dan cada año 3000 pues a lo mejor recibes 1000 cada año de los próximos 3 años cada vez que te los dan entonces eso va pues eso va haciendo bolita y a la gente pues eso le gusta en la medida que se supone que lo que se incentiva es que justamente tratar de que el trabajador cumpla que se quede en la empresa y que la empresa crezca y esa persona que va a recibir las acciones cuando las recibe incluso valen más que cuando se las adjudicaron correcto o sea si la empresa crece capaz que cuando le dieron las acciones valían 100 y cuando las recibe cuando le adjudican porque hay como vos dijiste hay un periodo hay un tiempo entre la adjudicación y el momento que las reciben entonces quizá el empleado ve que valían 100 y cuando las recibió valían 150 es como que es bueno un incentivo para alinearse con los intereses de la empresa correcto ahora bueno vamos a analizar tres casos yo los dividí un poco en un caso bueno un caso que está ahí medio a mitad de camino y un caso desastroso empezamos no malo desastroso desastroso empezamos empezamos con el con el caso exitoso como para ver un poco en líneas generales como ubicarlo y cómo pensarlo en el caso de Apple que sería el caso exitoso yo lo que diría siempre como cuando empezás a analizar y te acercás a una empresa y vos lo primero que haces es ver los reportes en el caso del reporte de Apple lo que encontramos es que no se habla de free cash flow ni tampoco se usa la palabra ajustado esto siempre quedárselo en la cabeza no no se habla de nada de ajustado ni nada por el estilo en el caso de Apple se habla ¿no ves que empresas hablan de cash flow? las mejores ¿cuáles? las que reen cash flow muy bueno exacto sí, sí ya si ves que está la palabra ajustado se te tiene que alarma porque automáticamente si vos ves que está ajustado desajustalo para ver cuál es la realidad claro en el caso de Apple en el título ya te habla de los ingresos y te habla de los ingresos por acción o sea no hay nada de free cash flow ajustado ni nada ajustado o sea los que están viendo y quieran ir a analizar empresas quédense con eso punto uno para quedarse y asimilarlo no quedarse con los títulos siempre ir más para adelante a dónde vemos en los balances de las empresas a dónde se ve este tema de las stock base compensation siempre en las empresas tenemos tres puntos claves para pensar tenemos el estado de resultados el balance y el flujo de caja acá en el caso de Apple tenemos los ingresos arriba las ventas netas tenemos los costos y abajo de todo tenemos el resultado el resultado acá lo tenemos positivo o sea acá tiene ingresos costos y el resultado te da que ganó en nueve meses nada más que 79 mil millones de dólares Apple ¿está bien? está bien perfecto millón arriba millón abajo 80 veces las reservas de Argentina en nueve meses en fin entonces vos tenés los resultados cuando pasés al flujo de caja vos vas a tener el resultado el flujo de caja es lo que te muestra la entrada y salida de dinero de una empresa pero la plata en efectivo el cash o sea entonces lo que hace es ajustar generalmente ajusta a la inversa los diferentes ítems del estado de resultados y te muestra siempre más detalles entonces vos tenés acá que el resultado fue 79 79 mil 82 y en el flujo de caja como va a empezar a ir haciéndolo de manera inversa va ajustando las cosas al revés entonces arranca de 79 y va ajustando hacia abajo hasta llegar al flujo de caja operativo porque lo que quiere llegar es al resultado de la caja en sí del efectivo que entró y salió si vos tenés por ejemplo no sé cuentas por pagar que disminuyen o aumentan quiere decir que es menos caja que salió siempre el flujo de caja es hace ajustes inversos por lo tanto el stock base compensation que es un costo acá en los costos del estado de resultados no aparece pero sí aparece detallado en el flujo de caja como hay efectivo que no sale o sea es un costo pero hay efectivo que no sale aparece en el flujo de caja aumentando el flujo de caja porque porque la empresa en vez de usar cash en vez de usar efectivo lo que usó fue emitir acciones entonces a cambio a determinada cantidad de trabajadores o a determinada cantidad de trabajadores le emite acciones en lugar de sacar caja ¿se entiende? correcto entonces lo que tenemos es que partimos de 79 mil millones y hay diferentes ajustes y siempre va a aparecer esta línea share based compensation expense son los gastos que implica la emisión de las acciones pero como no es como no es salida de caja aparece sumando lo cual es lógico ahora ¿por qué decimos que el caso de Apple es exitoso? porque vos tenés que ganó 79 mil y el flujo de caja después termina aumentando pero estas acciones que se emiten en compensación ¿cuál es el peligro que tiene? que lo que puede terminar pasando con el tiempo que aumente la cantidad de acciones mucho y el accionista se va diluyendo su posición porque eventualmente ante un reparto de dividendos si hay más acciones una empresa grande con una cantidad de trabajadores potente y demás puede acabar con una cantidad de emisión cada año potente exactamente y cuando tenga que sí al final hay un punto en el que el miedo de las es que es que es como que das mucho poder o mucho beneficio a los trabajadores en detrimento de los accionistas entonces obviamente todos queremos un management alineado todos queremos trabajadores alineados y demás pero cuando tú eres inversor tú quieres eso a un coste bajo ¿sabes? me refiero si el coste es que te amplíen capital de una forma enmascarada por decirlo de alguna forma de una forma bastante grande cada año hay un punto en el que piensas si de la pena ¿sabes? es un poco como esto de Adobe por poner un ejemplo dicen no es que por proteger el monopolio bueno pues si por proteger el monopolio tienes que gastarte tres veces el free cash flow de la empresa de tres años igual no es tan monopolio ¿sabes? entonces en este caso esto del SBC es lo mismo estar alineado con los trabajadores está muy bien si al accionista no le tocas mucho el bolsillo entonces eso es lo que hay que mirar y es un poco lo que tú estás describiendo aquí que pasa con y yo creo que dos formas de mirarlo claras es una respecto a lo que ganan que es claro es decir ganas 75 mil millones y te estás gastando en estos 6 mil pues no está mal y ojo digo ganar no digo sales que es muy distinto es que muchas veces hay empresas que no ganan dinero que te lo miran por ventas estos son beneficios y la segunda es ver si tienen algún programa de recompras que es lo que nos va a contar ahora José donde se mitiga esas acciones que se emiten o incluso no solo se mitiga sino que se recompran durante un año de forma recurrente no de forma extraordinaria más acciones de las que se les dan a los empleados exactamente bueno acá revisando el flujo de caja lo que tenemos es que hubo stock based compensation por 6 mil 760 millones pero después cuando vas al flujo de caja de actividades financieras tenés no solo pago de dividendos por 11 mil 138 sino que tenés recompra de acciones por casi 65 mil millones entonces por eso por eso digo me parece que la intención de de lo que es el programa de stock based compensation en el caso de Apple es es donde si funciona vos efectivamente estás incentivando al trabajador le estás entregando acciones para para motivarlo para que la empresa funcione para que mejore pero a la vez al accionista lo estás retribuyendo bien hoy hoy hablaba con hoy hablaba en el discord con xgs el excelso autor de la tesis de Arkea que sobre un vídeo en el cual Carpatosa hablaba comentaba que en torno a un 70% del dinero que entra en bolsa es fruto de las recompras de acciones y claro cuando ves este dato de Apple que Apple solo está recomprando 65 mil millones de dólares anuales es claro claro que me cuadra de aquí viene es que esto es una cifra monstruosa de recompra como vas a tumbar esta acción al ritmo al que recompran evidentemente el beneficio por la acción aunque las ventas se complicasen sigue siendo altísimo así que dato muy importante al que quiero llamar la atención 65 mil millones de dólares en recompras y aparte una empresa a la que después le sobra caja para comprar un país exacto o sea que encima tiene caja neta por eso por eso esta es una gestión correcta porque hay muchas empresas que tienen caja neta que no están actuando así entonces bueno o así o con el reparto de dividendos pero de una de las maneras entonces eso eso es una disfunción digamos que Apple muy bien sin duda bueno de hecho lo que planteaba yo es que empezamos con el caso exitoso donde tenemos el estado de resultados el flujo de caja y la tercera pata de pensar un balance de una una empresa es el el balance y en este caso obviamente está todo bastante ordenado porque Apple ya sabemos que es una buena empresa pero yo creo que una de las terceras cosas que claramente hay que mirar cuando miras el balance es la caja porque justamente una de las uno de los objetivos de el stock best compensation es que a la empresa no le salga caja entonces hay que ir pensándolo y viéndolo a ver cuánta nunca descuidar todos los demás ítems pero siempre tener en cuenta bueno qué cantidad de caja tiene y lo vamos a ver con otra de las empresas también para verlo bien el ejemplo pero no quería dejar de marcar que hay que mirar las tres cosas no dos no solo los resultados la caja y buscar el stock best compensation también hay que mirar el balance que Apple vale dos trillones y medio así que las recompras son ridículas para el market cap bien pero no tanto hombre comprando más de las acciones que emiten que es la gracia que no están diluyendo al accionista poco a poco si a mí si a ver si lo miramos en relación a pensar si tiene sentido o no esa recompra para mí no el tema que no tienen a dónde poner el efectivo podrían repartir un dividendo enorme quizá en vez de recomprar porque la realidad es que se están comprando a sí mismos quizás a un valor caro y de hecho están manteniendo la acción a un valor muy alto que obviamente por ejemplo a los trabajadores de Apple que reciben acciones o al management le conviene porque le conviene que la acción también es que habría que mirar el PER de Apple están comprando a 25 años y obviamente bueno estarán esperando un crecimiento y que aumente y ese será la idea de inversión en Apple que termine creciendo si sacas la foto hoy es como decimos siempre en Momentum difícilmente paguemos una empresa 25 años de ganancia pero es lo que está pagando Apple cuando recompra ellos están pagando a sí mismos a ese PER el problema es que son cifras donde metes 100.000 millones anuales bueno lo podrían repartir en dividendo y que después los inversores minoristas decidan a donde meten el dinero ellos claro pero eso ya depende también de la accionista porque al mismo tiempo se lo hacen así hasta ahora te ahorrabas impuestos es decir el tema es que tenemos que entender esto como un flujo constante de entrada de dinero en la acción de Apple que tiene muchísima importancia a la hora de estar manteniendo el precio en los niveles en los que está y de enfrentarse a momentos en los que sale mucho papel a la venta es decir esto ayuda yo me hago las preguntas no digo que tenga razón pero también como inversión quizás sería mucho más atractiva que no tenga recompra que la acción baje y que recompre cuando está cuando está baja y de hecho darle la oportunidad al que al que quisiera invertir en Apple que la compre más barata porque es verdad con este nivel de ingreso habría que ver qué porcentaje del volumen diario también es porque quizás quizás miras el volumen que opera Apple diario y es poquísimo no sé qué volumen maneja no lo sé yo tampoco pero vamos que ayuda mucho a la acción esa entrada de dinero aunque aunque eso seguro que Maccap sea gigantesco eso por supuesto es indudable sí dale José dale bueno ahí hay un poco ahí quería mostrar un poco la progresión con algunos gráficos de la cantidad de cash de cómo termina el año Apple a lo largo desde el 2010 al 2021 con qué cash termina Apple en caja ¿no? vemos cómo con altibajos en algunos años pero cómo va aumentando el cash en caja con lo cual todo este gráfico el resultado es de pensar que las stock basic compensation en Apple funcionan y yo decía bueno a ver tomar diferentes ítems para entender por qué funcionan que en realidad es terminar viendo que la empresa funciona bien quizá también eso ¿no? quizá sin stock basic compensation quizá funcionaría bien también acá es como el agregado del incentivo al trabajador tenemos la gracia es esa el claro aquí lo que estás buscando no es tanto la retribución al accionista sino que se te queden los empleados exactamente bueno acá tenemos aumento de caja a lo largo de los años tenemos que la deuda los últimos cinco años fue bajando la deuda neta va bajando y que el stock base en compensation fíjate que aumenta mucho menos que lo que baja la deuda y que lo que aumenta el cash el monto acá tenemos por separado el monto de las stock base compensation sube pero el promedio de las acciones emitidas baja ¿por qué? porque recompran acciones y las van cancelando ahí es donde vemos claramente lo exitoso de la situación de Apple exactamente bueno el Apple es el caso donde las stock para mí un poco dan igual un poco lo que aclaraba recién Wayne la empresa rentable con o sin esos incentivos y a donde vemos que el accionista no perdió en la reducción de las acciones emitidas durante los últimos seis años como dato te diré que cada empresa tiene su propio sabor de SBC y las reparten de una forma o de otra y que por ejemplo si no no eso iba a decir que al menos capaz que busque mal puede ser yo no yo no encontré las especificaciones de los programas o sea no pues por ejemplo te puedo poner un ejemplo Amazon lo hace en ciclos de tres años y es un solo besting o sea solo una vez al año se paga y Apple son ciclos de cuatro años y se pagan cada seis meses entonces la forma en la que funciona esto es la que imagínate que te dicen hola mira es tu primer año en Facebook vamos a decir la verdad es que no sé cómo lo hace Facebook pero imagínate que es tu primer año en Facebook y te dicen bueno pues tú tienes tu salario vale tú tienes tu salario que es lo que te pagamos todos los meses y todo es estupendo y luego te vamos a pagar extra cada año o sea te hacemos un grant vale de acciones que son diez mil dólares por ponerte un ejemplo entonces si tú entras hoy dieciocho de septiembre a trabajar en Facebook te van a dar las acciones que valgan diez mil dólares en Facebook pero tú no las puedes tocar entonces si siguieran un fenómeno como el de Amazon te dirían ah pues imagínate que al precio que está hoy Facebook por la razón que sea te dan 60 acciones vale son diez mil dólares no sé a qué precio está Facebook entonces te darían al final de tu primer año trabajado te darían 20 acciones al final de tu segundo año te darían 20 acciones al final de tu tercer año te darían 30 acciones pero y aquí es donde viene la gracia cada año que tú trabajas en esa empresa a ti te van a dar otro grant entonces tú al final del primer año tú vas a recibir esas 20 acciones lo que valgan en ese momento genial ves que tú al principio de ese segundo año te van a dar otro grant que digamos que te dieran otros 10 mil dólares por lo tanto al final del segundo año recibirías 20 acciones más las acciones cualesquiera necesarias que te dieran por el segundo año por lo tanto si la gente está en la misma empresa 3-4 años empieza a hacer eso una bola de nieve que flipas por decirlo así entonces eso es lo que están buscando porque si no la gente se cambia de trabajo cada 1 o 2 años buscando mejores salarios la demanda de talento en aparte de eso les encanta hacerlo a las a las empresas de tecnología robarse el talento los unos a los otros como si no hubiera mañana la demanda de talento de gente que sepa programar de verdad no que cualquiera que salga 4 cursillos y diga hey mira sino gente buena de verdad la demanda es tal que es que el el problema de tener que meter a alguien en una posición de ingeniería de nivel alto y que se te vaya es tremendo entonces tienen que hacer eso ojo se ha quedado José se ha quedado José lo espera le meto otra vez a ver pero yo quiero hacer aquí un inciso es que yo creo que la gente se puede llevar a errores pero las SBC no es algo que hayan inventado las empresas tecnológicas las SBC no 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 es simplemente tienen decenas de años y lo que lo ha inventado es el corporito americano me refiero está en empresas tecnológicas igual que está en bancos americanos y yo lo sé porque trabajo en uno y las tengo entonces que la gente no piense ah esto es un tema de si estás en Apple o en Facebook o en Google no es más bien si estás en general en una multinacional es realmente si es si es americana no te creas que si lo que pasa que es verdad que mi experiencia al menos con empresas españolas es que no suelen ser tan generosos o sea mi experiencia con empresas españolas de lo que yo he estado y lo que conozco por otra gente es más bien que te suelen dar posibilidad de comprar acciones con descuento ¿sabes? o comprar opciones en plan podrías comprar estas acciones a 3 euros o lo que sea suele ser más difícil que den acciones obviamente a nivel de ejecutivos y perfiles muy altos si los hay pero a nivel más del poble dentro de la empresa es más es más difícil pero en las en las empresas americanas por ejemplo sí que en bancos y demás sí que es mucho más actual tienes toda razón Capi pero corrígeme si me equivoco la cosa es que en Silicon Valley la el porcentaje de tu retribución que es acciones suele ser más alto que en otros sectores los sueldos son más bajos pero también la cantidad de SBC mucho más alta también es un tema de que si tú piensas si tú lo piensas fuera de Google Facebook Microsoft y como mucho puedes meter ahí a bueno y Apple las cuatro y Facebook lo puedes meter incluso un poco entre comillas pagan mucho en salarios y pagan mucho en SBC respecto a que generan un banco por ejemplo americano lo contrario está muy controlado lo que tienen que pagar en SBC respecto a la pasta que entonces los bancos es un tema que ni se comenta porque normalmente o usan acciones de autocartera para pagar el SBC o simplemente recompran de forma más recurrente parecido a lo de Apple más de lo que siempre van a gastar cada año entonces me refiero es algo que nunca ha sido unísimo porque nunca ha sido una preocupación de ningún tipo para ese tipo no es un Snapchat llega a lo que tú dices que en Silicon Valley el rol este de luchar por el talento pues tiene estas cosas ¿sabes? pero claro luchar por el talento es un tema que queda muy bien pero al final si yo soy el tampoco quiero que me robes a costa de lucha porque me compro otra empresa donde no haga falta luchar por el talento y encima no me roben sí al fin y al cabo sobre el que recae el costo de este programa es sobre el accionista y creo que también lo paga de hecho las terminan pagando esas acciones los accionistas nuevos que llegan a la empresa porque los trabajadores se las terminan vendiendo a alguien que confía en la empresa y la termina comprando correcto vamos en el segundo caso Palantir que a primera vista a mí me parecía que era medio como un escenario también malo al estilo Snapchat pero no fue tanto no hablo de la empresa en sí que de hecho tanto no la conozco pero bueno vamos ahí a pensar también el caso de las SBC acá sí se da lo que hablábamos de los títulos donde bueno hablan el ingreso el crecimiento de los ingresos que aparece abajo de todo los ingresos ajustados y el free cash flow ajustado obviamente te dicen que fue con ganancia cuando vas a los detalles bueno un poco hubo acciones emitidas bastantes del 31 de diciembre del 2020 al 2022 pero acá en el medio hay opciones emitidas que tenían el management y que cuando salió a bolsa a finales del 2000 se adjudicaron esas opciones con lo cual por eso decía hay dilución pero acá en parte es por ese programa de opciones que supongo que no se hará otro fue más que nada calculo que vinculado a la salida a bolsa cuando vas al balance recordemos que en el título decían ajustado ganancia ahora cuando esto se refería a los el segundo cuarto cuando vas puntualmente al tercer al segundo trimestre terminado el 30 de junio tenés es cierto que tenés crecimiento del revenue pero cuando vas al resultado tenés pérdida y por qué por qué por qué te ponen después que el free cash flow fue positivo o sea por qué tiene flujo de caja operativo positivo porque inversamente hacen el tema de sumar las stock best compensation entonces vos tenés que en el año tenés que en el año 2021 tuvo una pérdida de 520 millones y las stock best compensation fueron por 778 entonces por qué te hablan del flujo de caja operativo y claro porque claro porque como no es te están ocultando el costo de los trabajadores a los cuales le entregaron acciones ¿se entiende? si vos si vos poco elegante ¿no? por decirlo así y te están te están disfrazando una ganancia que no es por eso digo que no quedarse con los títulos siempre desajustar lo que ellos ajustan vale cuando miras el resultado porque joder a ver que esto es muy grave vos hablamos de una diferencia gigantesca bueno en el tercer trimestre ojo porque al menos acá cuando vos decís bueno ellos se ahorran yo creo que se ahorran la salida de caja el tema es que en el camino la gracia es que la empresa llegue a que se pueda sustentar sola ¿por qué digo a mitad de camino? porque en el caso tomando el primer trimestre estamos aislando el primer trimestre donde por ejemplo ves que tuvo un aumento del revenue y el aumento de los costos fue menor entonces al menos acá el margen el gross profit margin al menos mejoró y de hecho la pérdida que tiene de 179 si vos acá están restados estos 295 están restados porque acá está dentro de los costos el costo del revenue costo de marketing costo de desarrollo e investigación y el management esos 295 en esta pérdida final de 179 ya está si vos le termina teniendo más o menos una pérdida de 100 millones con lo cual bueno a ver es cierto que Palantiru creo que valía 16 mil millones de dólares pero al menos la pérdida no es tan grande y tiene una mejora de algunas cosas o sea me parece que es como una rueda en el caso de las empresas que están yendo hacia lograr el brick even no sé cómo se dice en inglés al menos si yo lo digo en español en español al menos ahí es como una rueda de auxilio donde vos decís bueno está camino a lograr pasar a ganar acá todavía no lo logró pero bueno no tiene una pérdida monstruosa por lo menos en tomando a Palantir fíjate por esto decía que están haciendo eso pero al menos vos tomás del 2019 sale a bolsa a finales del 20 y por lo menos esto creo que son los ingresos de por por trimestre por lo menos mirás el revenue y va creciendo o sea el net income no no nunca es positivo pero el net income recordemos que tiene incluido el costo de las stocks de compensation pero por lo menos no es una pérdida enorme y de hecho acá en lo que hablaba de este net income último de 179 cuando vas para atrás en los resultados tenés de esos 179 hay una resta de 135 que es por pérdida por cambio de moneda que dice other income expense es por cambio de moneda o sea por lo menos se acercó al menos en los últimos 15 años a ver José siendo claros no gana plata no va a entrar en la cartera de riesgo stocks en el corto plazo no no y en la de momentum me parece que tampoco en la de momentum tampoco o sea está bien no pierden mucho pero pierden de cámara leche pierden dinero o sea pasan los trimestres no 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 solo pierde dinero sino que vale 16.000 millones de dólares pero bueno ahí me parece que hay gente que compra por lo que representa la empresa que eso es lo que me mantuve al margen a la hora de hacerle este especie de estudio base de datos glorificada con contratos con el gobierno americano así que es molona y tal pero Palantir era la historia de la historia cuando el growth subía sin parar y demás la historia de Palantir era legendaria básicamente se le llamaba la nueva Google sabes entonces era en plan cuando valía 100.000 millones la gente te decía o sea podías decir hombre 100.000 millones una empresa con unos ingresos de 400 hombre ingresos ojo no digo beneficio ingresos de 400 y pérdida pongamos de 150 o lo que sean decías hostia apuradito y decían ya pero date cuenta cuánto vale ahora Google y decías no sé 1,5 trillones y dicen ya pero es que esto es la nueva Google sabes entonces lo compras a 100.000 millones es barato porque es que ya crecerá claro esto te va a valer un trillón el día menos pensado sabes porque es lo que tienes en la nueva Google entonces esto esto va a crecer de forma parabólica sin parar esto va a estar 15 años creciendo porque es la nueva Google y ya está y y una cosa que yo quiero reflexionar al hilo de todo esto es el daño que hacen ese tipo de comparativas me refiero el daño que hace que los inversores en general se fijan en las Google o Facebook o Amazon de la vida en el sentido de que son las historias de éxito que han llegado arriba y no se dan cuenta que por cada Amazon que ha llegado ha habido ya mismamente en el sector de Amazon probablemente 50 que han fracasado bueno pues la falacia de supervivencia solo se dan supervivencia pero además es bastardear la inversión a largo plazo porque es como que si a uno a uno le gusta invertir a largo plazo a mí me gusta invertir a largo plazo y quizá incluso hasta el margen de los ciclos ¿está bien? pero en este caso o sea ¿cómo cómo podés justificar pagar 100 mil millones de dólares una empresa que no gana plata? o sea es como que y no bueno y en algún momento lo va a ganar pero es como que terminás bastardeando el largo plazo porque entonces lo podés aplicar a cualquier cosa podés comprar cualquier tipo de empresa que sea un desastre que pierda no bueno pero en algún momento va a ganar en algún momento va a llegar a ser y no tiene ningún no tiene no tiene base sólida ese razonamiento es bastardear es bastardear la inversión a largo plazo yo una cosa que he aprendido de hecho con la con la subida a los cielos del growth pero también con la caída a los infiernos es que no se puede comprar una empresa únicamente en base a una historia y eso es muchas veces el growth es decir yo tampoco voy a decir que hay que comprar de hecho yo bueno pues soy más flexible por ejemplo en este caso que José o que Ciprés es decir yo no tengo problema en comprar una empresa que esté en pérdidas si yo veo una oportunidad muy clara pero a la vez veo que los números van hacia reducir esas pérdidas podrían tener sentido tarde o temprano claro hay unos números donde trimestre a trimestre se va viendo claro que por ejemplo un aumento de los ingresos hace que se vaya cerrando mucho más rápido el gap respecto a las pérdidas y que obviamente cuando eso entre en beneficios el apalancamiento operativo puede ser mucho más grande también hay pérdidas y pérdidas no es lo mismo perder un par de millones que perder como Uber claro y también hay que ver la caja que tiene una empresa y demás pero ese punto que se llegó en el growth que era todo historia ¿sabes? en plan esta es la nueva Tesla que pasó con Rivian ¿sabes? es que Rivian está Amazon detrás es la nueva Tesla ya bueno pero es que no me refiero ser una empresa de coches y no fabricar coches es complicado ¿sabes? no pero es que esto va a ser ya pero cuando va a Natal no bueno en 2024 y así es abren la fábrica ya pero ¿cuántos coches van a vender si ya cuesta más que General Motors? y General Motors vende millones de coches y esta gente no tiene ni fábrica claro me parece me parece que también esas no solo también tenés que mirar cuánto vale por bolsa porque vos me decís bueno estoy comprando algo que creo que va a alcanzar el punto de inflexión y va a pasar a ganar plata pero cuánto vale y no vale 100 mil millones de dólares y cuánto va a tener que crecer para poder justificar que vos que vos estés pagando eso y encima en el medio te están diluyendo o sea si en el medio el problema es que no pueden fallar una y de hecho eso se vio cuando el growth empezó cuando el growth empezó a caer a lo bestia fue por eso porque obviamente la economía cambió subidas de tipos de interés y tal y entonces claro te daban una estimación por poner un ejemplo de subir de 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 crecer al 70% y de repente creces al 50% y te meten un menos 20% en bolsa porque claro todo se basa en expectativas casi ad infinitum sabes que vas a crecer a unas tasas gigantes durante muchísimos años entonces esas cosas son bastante complicadas y yo de hecho esto ya lo dije en algún programa es un ejercicio que que creo que es muy útil para todos y no sé si puedes poner en pantalla Wayne si puedes buscar la gráfica en Yahoo Finance por ejemplo de Momo si claro si y la puedes poner en pantalla porque me parece algo interesante se llama Hello Group no si yo creo que pones Momo y aparece aún así aparece aparece sí y y entonces lo que pasó con Momo es muy interesante si pones eso cuando pongas en pantalla la gráfica y ponlo desde el inicio sabes desde que salió a bolsa se ve una subida que es gigante pero claro Momo cotizaba hace unos años hace bastantes años muchísimo menos de lo que cotiza ahora pero curiosamente ingresaba muchísimo menos probablemente de hecho no lo pongas aquí ponlo en la yo creo que en la bueno no ahí está bien sí claro fíjate en 2015 Momo valía como 15 dólares o algo así no sé si te puedes poner encima 10 sí 10-15 más a 2015 más al inicio ahí por ejemplo 12 dólares sí 12-15 dólares que valía y eso en 2015 sabes es decir en 2015 valía 15 dólares y probablemente ingresaba un 10-12% un 15-20% algo así de lo que ingresa ahora ¿qué pasa? que había unas expectativas gigantes y de hecho eso se fue subiendo 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 ya visteis que llegó en 2019 o algo así 2018 a 50 dólares las expectativas eran buenísimas pero de repente todo bajar ¿por qué? porque ya se llega a un punto en el que esto no lo entiende muy bien Ciprés que es que te hagan el estigma tú pasas de ser growth a no ser growth entonces ya eres un apestado ¿sabes? no es que pasas a la liga pasas a la liga claro te cambian de liga pasas a la liga de cascao para la liga de empresas claro pero es que dices vale eres cascao pero 50 no te pagan y dicen bueno pongo un dividendo y tal 40 no 40 tampoco te pagamos porque tampoco se paga pero quiero decir de 50 a 5 how the mighty have fallen madre mía no no hay otras cosas obviamente que el management es cosechero de mierda y tal pero a lo que voy es una reflexión muy grande de que es la misma empresa y de que la empresa objetivamente cumplió mucho de lo que decía en 2015 y aún así valía más en 2015 que ahora ¿sabes? entonces invertir en expectativas es jodido porque lo primero si no se cumplen te hundes pero a veces si se cumplen te hundes también ahora está al nivel inverso ahora está al nivel de que tiene más caja de lo que vale la empresa eso es absurdo porque a ver gana dinero o sea mientras Palantir está perdiendo dinero todos los años Momo gana dinero y vale menos de lo que tiene ya en caja bueno pero esa es la relativa ¿no? porque Palantir puede que algún día empiece a ganar dinero y Momo tiene pinta de que no saben qué hacer con el dinero que tienen sí exacto ni tiene pinta de que vaya a ganar más ni tiene pinta claro ni tiene pinta de que use bien el dinero que tiene en caja no sabe qué hacer con él como bien dice el Wayne así que claro eso se paga pero bueno el pago es excesivo o sea eso sin duda no tiene sentido la empresa no puede cotizar menos de lo que tiene en caja porque si no vendrá un liquidador un día me la compro despido a todo el mundo pago finiquitos y me quedo lo que quede no tiene sentido si no lo hacen hay que pensarlo es la caja real no es la caja real es ahí el problema no es que es difícil la caja real no me refiero que tampoco es tan fácil como eso sabes pero no es difícil pero vamos que sí es la típica empresa en tierra de nadie pero vamos que no es el tema ¿qué nos queda por ahí? Snapchat ¿pasamos ya? seguimos con Snapchat sí te pongo la pantalla José dale venga dale el caso olvidable el caso olvidable de Snapchat no sabía qué adjetivo encontrar otra vez encontramos otra vez en los títulos bueno acá en el cuarto cuarto del año pasado anunciaron que habían tenido un cuarto de net income positivo o sea que incluso con las que antes de incluyendo las SBC habían ganado plata primer año dicen que first full year flujo de caja operativo positivo y free cash flow también cuando empieza ya en el 2022 de nuevo te hablan otra vez de operating cash flow free cash flow ya negativo de nuevo no hablan más de net income los números ahora los vamos a ver y fueron tremendos si miramos la seguidilla de años esto es Snapchat tuvo 11 11 semestres o sea sacando de lado ese cuarto trimestre del 2021 que se ve que ganó algo tiene 11 11 semestres seguidos de pérdida bien y sí y en pero no pérdida pequeña veo o sea pérdida no 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 pérdida no no pérdida pérdida fin importante y de hecho en el fíjate bueno ha perdido 739 millones en el 2018 565 en 2019 y ahora en 6 meses del 2022 781 está bien bien esto es subiendo esto es descontando las stock best compensation ellos porque te hablan de flujo de caja operativo porque si reponen que no salió de caja efectivo y pagaron acciones tienen igual creo que tenían bueno el flujo de caja operativo pasa pasa un poco a positivo pero claro tenés en el año 2021 tienen stock best compensation por 1092 millones de dólares o sea es una barbaridad por eso en net income aparece recontra negativo o sea estamos hablando de una empresa de un año tras otro perdiendo incluso con las stock base el flujo de caja operativo casi todos los años negativo este semestre 3 millones positivo mientras el tema es que mientras se va dando ese proceso acá tenés la dilución de snapchat post hipo salida bolsa o sea creo que la salida bolsa era acá a finales del 16 a principios del 17 hay una dilución de más del 40% en 4 años y medio o sea de finales del 17 al semestre finalizado ahora el 30 de junio tenés una dilución del 40% o sea puede ser sí que atraigan talento emitiendo acciones todo lo que hubiera pero el que compró en 2017 y se la quedó la realidad que hay un 40% más de acciones circulando y que eventualmente ante un reparto de dividendos recibe un 40% menos a ver José el tema es que esta gente está pagando morteradas a sus empleados en stock base compensation en acciones pero aún y así apenas consiguen pasar a un netting compositivo no no hace 11 semestres que no no tienen netting compositivo 11 semestres el cualquiera que sepa lo más mínimo sobre Snapchat yo me lo pregunto yo digo ¿cómo puede valer esto un billion? no no un billion no vale mucho más ahora lo vamos a ver pero creo que vale 18 billones mirad lo que dice Alejandro Druckenmiller ha comprado Snapchat sí a ver leo dos preguntas que hay por aquí que me parece que son muy interesantes Alejandro dice primero Druckenmiller que no es un cacibut de la vida un besito para casi ha entrado en Snapchat alguien sabe que ha podido ver yo no porque es un chat glorificado acá tenemos mientras veo una pregunta interesante de JGS en cuántas de otras empresas que pagan stock base compensation habéis podido encontrar cláusulas con carácter retroactivo de devolución de acciones también llamadas cloudbacks no ni idea yo no tengo nada no o sea no tengo muy claro a qué no a ver podríamos quedar muy bien no sé qué a ver tenemos un millón de contenidos preparamos esto y no no me puse o sea no gasté 20 horas en mirarme los cloudbacks de las empresas no pero además espera pero además hay un tema que más honesto claro sabes que eso es que no pero además el tema la idea es brindar como una mirada general y siempre decimos vean el caso particular de cada empresa acá vos podés ver podés agarrar el reporte anual podés ver cuántas acciones adjudicaron a qué precio las adjudicaron o sea eso lo tenés que buscar y ver en cada caso y sacar una conclusión en cada una así como analizamos que en el caso de Apple es un caso positivo acá tenés en Snapchat mientras diluye cuatro años y medio un 40% tenés el total de acciones justamente acá que va subiendo y encima como como la como la como la caja no le alcanza hostia que madre mía ¿qué pasa señores? ¡Hombre! ¡Ojo! Está perdido por el monte el peregrino aquí estamos peregrino aquí estamos pero con mejor con mejor conexión que Ciprés en la aldea has pillado has pillado mejor mejor aldea puede ser sí porque esta aldea creo que se le queda grande a Ciprés es bastante grande igual es hasta pueblo fíjate que lo estás llamando aldea igual estás en el pueblo un momento chavales esto es muy fuerte por favor la reflexión peregrina Raúl reflexión peregrina me estaba preguntando la gente la gente me conoce me estaba preguntando que por qué me voy a hacer el camino de Santiago estaba a punto de responderles que era por para ver si si recuperamos la fe en Angeliqui porque no hay manera pero bueno pero bueno aquí estamos ¿qué tal estás tío? bien bien ahora que está haciendo para ser son una semana de septiembre está haciendo un tiempo espectacular todo soleado y tal está haciendo buen tiempo en Londres no te digo nada reflexiones peregrinas bueno que aprovechamos que no que no que no que venga a escuchar un ratillo quédate un ratillo porque yo empiezo en cinco minutos con los locos y hasta aquí puedo contar así que me voy un abrazo un abrazo gente venga capi o sea el capi nos va a contraprogramar me estás diciendo eso no esto es el capi salta y nos contraprograma en el canal de los locos tremendo durísimo es la alta traición no pobre no que en ti va a que nos hacen promoción del evento bueno además de además de que va emitiendo retomando además de que va emitiendo acciones como incluso aunque se ahorran caja emitiendo acciones además tuvieron que salir a tomar deuda porque no les cerraba la caja y vamos viendo la deuda neta de largo plazo y ya debe tres mil setecientos cuarenta millones o sea es es un verdadero desastre pero bueno José una cosa ¿tú le prestarías a Snapchat? no 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 bueno esto también está completamente relacionado con lo que vos hablaste al principio se está cortando también se le va a cortar la liquidez y los préstamos a este tipo de empresas basura claro es que tiene carajo porque Snapchat es empresa basura todos estamos de acuerdo pero ¿cuánto has dicho que eran dieciocho billion? vale llegó a valer escuchate esto llegó a valer en el abajo en el gráfico en pleno en pleno apogeo de las grow llegó a valer ciento treinta mil millones de dólares no puedo creer sin tener un año un año no tuvo nunca un año fiscal con utilidad neta positiva hoy vale dieciocho mil seiscientos cincuenta o sea bajó de ciento treinta mil a dieciocho mil seiscientos millones la capitalización Ciprés esto en el en el IBEX ¿dónde la colocas? no no esto esto no sé pero debe ser como el IBEX casi entero no no tanto pero pero vamos como tres cuartos del IBEX o medio IBEX es un chat es un chat de mierda es un whatsapp con pegatinas eso es la no pero sobre todo es que hay muchas empresas serias que valen treinta mil cuarenta empresas estas de centrales nucleares en Finlandia que dan dinero no sé hay un montón de empresas serias que valen muchísimo menos que esta animalada esto es que esto son en fin esto son locuras son tulipanes bueno la la emisión fue creciendo a pesar de que la acción estaba plana o sea durante desde que salió a bolsa la acción no subió o sea el inversor que compró ahí bueno qué sé yo compró no sé no sé por qué y mientras tanto la cantidad de acciones fue aumentando y encima termina emitiendo deudas con lo cual es que has oído hablar de la burbuja de los ETFs sin las razones por las que puede ser este el problema es que si esto se considera una empresa tecnológica en Silicon Valley a lo mejor hay un ETF de empresa tecnológica en Silicon Valley y a lo mejor la gente que no sabe mucho de inversión pero quiere meter dinero en bolsa le dicen mira tú no te preocupes compra empresas tecnológicas que eso va a ir bien siempre y de repente están metiendo dinero en esta empresa sin saber que es una puta mierda pero bueno sí pero de ahí a 130.000 millones nada es una locura voy a pensar que cuando compras un ETF del Nasdaq estás metiendo un 10% en Tesla así que cuidado bueno mejor Tesla que esto siempre es hombre mucho mejor pero sigue siendo muy especulativo es decir los aguantamientos aguante esto es que esto es demasiado esto es una a ver que esta gente es que esto ni ganan ni tienen expectativas de ganar 130.000 millones ni tienen un producto que nadie en su sano juicio piense que algún día puede ganar dinero qué locura por lo tanto siempre un poco lo que decía al principio siempre mirar el estado de resultado siempre revisar el flujo de caja siempre mirar en el balance la cantidad de caja que tenga porque en este caso efectivamente la empresa incluso haciendo las stock best compensation terminó hasta tomando deuda o sea nunca siempre siempre prestar atención a ese tipo de cosas un poco decía Ciprés que la idea que queda es de que hay que hay que ponerse a analizar y a laburar que no es solo comprar ideas o precios o algo porque bajó o algo hay que mirar y hay que tener ideas de lo que se compra porque como bien para mí puse al final puse en el caso de Snapchat las stock best son un paliativo de un negocio poco rentable que creció para perder más a medida que crece y tuvo un ingreso mayor siguió emitiendo más acciones y perdió más dinero o sea y quién pone la caja que falta porque cuando esas stock best compensation que van para los trabajadores de este negocio no rentable quién pone la caja cuando el empleado va a vender la acción por mercado y que está poniendo la plata que no pone la empresa es el minorista es que es peor que eso José es que el empleado no elige vender o desvender necesita es que es que el empleado cuando recibe cuando se desbloquean ¿no? esos bloques de acciones que se desbloquean tú imagínate que el empleado iba a recibir 10.000 dólares en acciones claro perfecto el problema es que ese empleado o empleada no recibe 10.000 dólares en acciones recibe 6.000 porque los impuestos se cobran automáticamente y eso es venta a mercado en este caso mil no no pero me refiero me refiero ciprés el cuando se recibe el dinero de los stocks automáticamente tú antes de decidir qué haces con esos stocks la mitad o la cantidad de impuestos que tengas que pagar vamos a decir un 40% se vende a mercado para pagar los impuestos entonces ahí luego ya puedes con las acciones que te quedan puedes hacer lo que quieras pero se vende a mercado y ahí están los pobres accionistas diciendo ay duro 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 y bueno cerramos con una frase de acá del amigo Warren retomando un poco todo lo que veníamos hablando dice excluir la compensación basada en acciones es el ejemplo más notorio de gerentes que les dicen a sus propietarios que ignoren ciertos gastos que son demasiado reales si la compensación no es un gasto que es y si los gastos son reales si los gastos reales y recurrentes no pertenecen al cálculo de las ganancias ¿a qué mundo pertenecen? bueno un poco el resumen de lo que veníamos diciendo reflexión filosófica mientras se ve una Coca-Cola de Warren Buffett hablando de la exactamente veo una Coca-Cola viendo el balance no podía ser de otra manera Buffett sabe lo que es la calidad me imagino a Charlie Munger y a Warren Buffett descojonándose viendo el el balance de Nachet o sea descojonándose los dos madre mía bueno hasta aquí hasta aquí llegamos pues muy bien muchas gracias José ha sido muy instructivo yo creo que ahora todos todos los que bueno pensarán en meter horas mirando el balance de una de estas grandes empresas americanas europeas bueno Alibaba también lo hace Caspi también lo hace en general toda empresa grande 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 como decía antes el Caspi es probable que lo haga simplemente es que ya os he dicho en Silicon Valley son muy populares porque bueno en general las startups pequeñitas también reparten cantidades de de acciones brutales lo que pasa es que ahí lo que se está buscando es que la gente haga overtime que haga horas extra porque algún día la startup puede crecer y entonces esas acciones que tenías al principio crezcan o sea valgan una pequeña fortuna pero en general vamos tampoco serían esas empresas que se compraran en bolsa bueno muy bien José muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias Raúl por la reflexión peregrina de 5 minutos sí algún comentario Raúl nada nada yo no he escuchado solo la parte final del programa realmente voy a saludar grande Raúl he pasado a saludar Angeliki Angeliki pagará con con stockbase hay que recuperar la fe en Angeliki y luego ponerle velas a que el día 20 no nos jodan en Kistos ese es mi plan esta semana ay Dios mío pero estás peligrando o sea a hacer peregrinaje para evitar que nos fundan Kistos has visto como me sacrifico por el equipo para que luego diga yo es que yo es que mañana estoy ocupado con el funeral de la reina es verdad claro mañana vacaciones joder macho que jaleo o sea yo no me cabe en la cabeza aquí perdón off topic gracias por escucharnos vengo a quejarme vale yo vivo relativamente cerca del palacio vale donde está ahí la gente haciendo cola entonces está mi familia de visita en Londres estupendo no han venido a ver a la reina ha dado casualidad no hemos planeado en su muerte entonces les digo a mi familia oigan hay un buen plan si es que cogemos el taxi barco porque es muy chulo coger el barco por el río y vas desde una parte de Londres hasta la otra y ves todos los edificios chulos alrededor del río es un plan muy guay para hacer por la tarde mientras atardece genial bueno pues empezamos donde empieza el palacio y donde empezamos viendo la cola bueno 40 minutos más tarde en un barco que va a toda mecha cruzando todo Londres seguía viendo cola o sea hay como 14 horas de gente para ver el pérez de la reina una cosa alucinante alucinante Beckham estuvo 12 horas haciendo cola David Beckham David Beckham estuvo haciendo me lo creo 12 horas de cola o sea que esos barcos van muy rápido que locura y que hubiera cola yo es que no daba crédito no daba crédito en fin ya está es que me tenía que quejar es que lo he visto y no podía los lloros del Wayne de última venga Wayne ahora te robas unos likes y cerramos me robo unos likes todos los que nos hayan escuchado y les haya gustado lo que han oído recordad que si os suscribís suscríbete tú que nos oyes suscríbete recordad que bueno cada vez que haya cualquier tipo de emergencia médica emergencia financiera nosotros vamos a hacer un programa reaccionando a esto es una emergencia médica una de momentum una de momentum sobre todo teniendo en cuenta que es posible que esta misma semana tengamos bueno noticias de Holanda algo algo podrido huele sin noticias de Holanda mítica canción de Meléndez es lo que esperamos todos sin noticias de Holanda ay dios mío de mi vida como es posible que bueno que algo se cuece esta semana es seguro lo importante es el que quiera estar atento a lo que ocurre en bolsa y seguir el universo de empresas de momentum suscríbete que sabemos que es lo que quieres y si no le habéis dado like todavía vemos que hay mucha gente escuchándonos y que no le ha dado like todavía por favor por favor por favor golpea ese botón de like uniros al discord merece un like el trabajazo que ha hecho José me ha encantado le daremos un stock based a compensation a José una de momentum el bueno recordad que tenéis nuestro discord donde os podéis la conversación no solo son los domingos por la tarde y cada vez que saquemos un programa de una de momentum sino que recordad que la conversación es 24 horas al día con todo tipo de expertos en nuestro discord tenéis un link en la descripción y haceros un favor no hay sitio mejor en España para hablar de negocios de finanzas y en general de lo que se está cociendo en este mundo que es de nuestro discord y además recordaros otra vez porque es que se va a montar muy gorda que el 8 de octubre en Avilés va a ser una cosa fantástica los que no se puedan acercar hasta Avilés al evento de momentum tenemos tickets de fila cero donde podéis ver las cuatro charlas que tenemos que van a ser espectaculares con los invitados de vamos auténtico post-team podréis ver esas charlas durante dos semanas después del evento además Ciprés estará allí ¿verdad Ciprés? que te saltaste el último y esta vez estás estaré y lo que me preguntaba es que claro igual a la gente le interesaba más el cóctel que incluso que a las propias conferencias no habrá imágenes ¿no? del cóctel hombre el cóctelazo ahora que no me está oye ahora que no me está oyendo Ciprés no habrá imágenes si queréis este borracho en el suelo yo haré fotos así que no os preocupéis el cóctelazo las colgaré en Discord las colgaré en Discord si quieres cóctelazo haz de venir a Viles eso es correcto eso es correcto pero fotos de Ciprés borrachos siempre no os preocupéis yo me encargo muchas gracias por escucharnos nos vemos la semana que viene José muchas gracias por venir una semana más gracias un placer como siempre estar acá con ustedes es momento de irnos descansemos chao